¿Dónde lo encontraste? Se es mamón, güey. Güey, yo te estoy haciendo. Venga, güey, si no es la pirinita. Ay, es que no sé cómo se voltea. A ver, así. ¡Ah, chingada! ¡Cállate, me enfocó! Me despertaron de mi siesta. Ajá, ya sé. Bueno, y a todo esto, ¿cuánto tiempo dormiste? Como media hora, güey. Creo que al principio está... Es muy poco tiempo, güey. Mira, velasco. Velasco. ¡Hola, Cat! Oye, güey, tenés que avisar que estamos, ¿no? Sí, dile a Cat que se avisa. ¡Cat, puedes avisar que ya estamos! Oigan, tiren paro y avisen que ya estamos. Avisen a las huestes. Porfis. Porfis. O sea... Aquí está tu sí. Simón. Es un proyecto sorpresa el que vamos a hacer hoy. Es tan sorprendente que hasta nosotras mismas estamos sorprendidas. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Quieres un chocolate? No, quiero agua, porfavor. ¿Agua? Porfavor. ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Miren, chavas. Les voy a explicar. Cada día y semanas... ¡Hola! No las encontraba. Nos acabamos de conectar. La verdad. Si ven, yo la neta es que me acabo de bañar hace media hora. Venía muy tranqui. Cero estrés. Porque... Ya decidí que así voy a vivir la próxima... Los próximos meses de fin de año. ¡Ay, gracias, Leti! ¿Cómo están? Dejen bajo este, porque... Estaba muy arriba. Hay 20 conectadas. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y aquí estamos. ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, dulce scrap! ¡Hola, Leti! ¡Gracias! ¡Hola, Helen! ¡Hola! ¿Quién más anda por ahí? Dice, chócalas, chío. Igual yo. Cero estrés. ¡Claro! ¿Qué saben qué? Les voy a platicar. Ya les he dicho de mi trabajo. ¡Muchas gracias! ¡Hola, amiga Liz! ¿Cómo estás? Gracias, Kat, por decirles en el grupo. ¡Hola, Daniela! Yo creo... que... estoy muy cansada. O sea... abriendo mi corazón... ¿Dónde está la madre? ¿Qué es este el marido? Estoy abriendo mi corazón en público. Dice, es de tragos. Trae de tu trago, güey. Yo traigo agua. Siempre es de tragos. Ah, ya también saben que... Ahí les va. Yo en mi trabajo tengo que hacer una planeación de... de lo que sigue durante los siguientes dos meses. De entregar en dos meses. Sí, se trata, güey. Sí. Entonces, pues está bien porque pues son... es una metodología que son entregables cortos. Ajá. Pero pues vas... Cambiador. Exacto, pero vas... O sea, son seis en el año, entonces son entregables cortos y está chido porque creo que puede ser más medible, medible y alcanzable. Entonces, como cualquier meta, bebé. Ajá. Entonces, está buena onda. Entonces, dice, hay que platicar nada más. Sí, por favor. Solo coto y coto empoderador. Coto empoderado. Bien. Hola, ¿cómo están? Es más, abremos una sección de... ponga aquí su queja. Sí. Queja, denuncia. Solo su queja. Ajá. Denuncias no, porque la neta es que... Denuncias no. Solo... No perseguimos la ley, la justicia. Solo... Se queja. Y como atención a clientes, ¿no? Ándale. Atención al cliente, fuera estrés. Entonces, entonces, esta planeación, bebé, tú sabes, es una junta de tres días. Tres días completos en los que interacemos. No, 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 no. O sea, va secando la botana. Pero es de salud, ya, bebé. Sí, bebé. En los que interacemos, un chorro de... de equipos. Dice, la cultura japonesa, además de la disciplina, dice que hagamos pequeñas tareas, pequeños pasos. Exacto. Exacto. Para ir logrando grandes objetivos. Exacto. Dice, cuente la historia de Isa. ¡Ah! Déjame le mandarte esas frases. Pero quizá, mejor estaría que estuviera Isa, pero bueno. Ah, ya sé. Todavía no hacemos los... No. Ajá. Pero bueno, el chiste es que eso me agota un buen, es muy cansado. Y a pesar de que ayer terminamos a las 2 de la tarde, Ajá. no como siempre a las 5 de la tarde o 7 de la noche, este, pues estoy bien molida, la verdad. O sea, aparte, me he desvelado muchísimo y así. Entonces, hoy me decían, andanis, estuvimos así como, ¿qué proyectaremos? ¿Qué proyectaremos? ¿Me mandaste? ¿Una espina rusa? Sí. No. ¿Una espina japonesa? ¿Una cuasi espina? ¿Cuasi espina? ¿Australiana? No. No. ¿Una espina holandesa? ¿Neozelandesa? ¿Un proyecto 3D giratorio que mire a sí mismo y hacia afuera, que refleje lo que eres y te dé una visión de lo que serás? No. ¿Y que tenga fotos? Sí. ¿Y así? ¿Una almohada con fotos? ¿Una espina dorsal? Algo así. Y yo, o sea, yo creo que le decía, ah, sí, puede ser, ah, órale, ah, no, pues esto está más chido. Total que al final me quedé jetona y ya hace ratito, ya hace una hora le dije, me jetié, no tengo nada, es la verdad. Ajá. Y, y este, no anuncié nada, pero, pero estoy feliz. Pues bueno, pero traigo, traigo actitos, ¿no? Está chido. Es que es, oh, no hay mejor cosa, es que mira, imagínate que tú llegas con tu espina dorsal 3D para fotos, para multifotos, 60 fotos, hashtag, álbum de fotos, hashtag, scrapbook, hashtag, scrapbook en español y así, pero llegas con una actitud nefasta, güey, o sea, para empezar, yo sí te voy a decir, mana que pueda. Sí, porque además, sí, además se siente, o sea, se ve y se siente. Ahorita vengo como, chill, digamos, así, chill, me eché una jeta de media hora, porque, aprobada por mí, güey, para el consejo regulador del sueño, para hacer un reset cerebral, porque se ocupaba, y pues ya, pues vengo chill, agarré mis papelitos, porque eso sí, dijimos que hoy íbamos a trabajar con papeles muy bonitos, dice, noche de anécdotas, cómo se conocieron las primeras palabras que he costado. ¿Te acuerdas de él? Ay, yo sí. ¿En serio? Pero bueno, sí trajimos como, para hacer cositas. Obvio. Obvio, güey. Sí, o sea, sí venimos como, para hacer algo, juntas. Mientras platicamos. Mientras platicamos. Además que hoy se cruza con nuestra dinámica de viernes, crap, que a mí, en lo personal, ese espacio, que me doy para completar un layout, no sé ustedes, no sé a ti, bebé, pero a mí me, me da paz mental, porque no solo es como, hacer algo, estar ocupada en algo, sino terminar algo. Y eso creo que es una, es una, es un estado que te pone en una satisfacción, aquí, cerebral, acá, en la vida. se suspende, y me dice que era como en pausa, ah, yo pensé que todo hacía, no sabía. Yo también. Escándalo. Bueno, hubieran oído lo que decía. Seguía sensado, actualizo. No, aquí está, ya está. La hubieran escuchado, sí, no su cara, no su cara, sí, adelante, adelante. Es un no sé qué, cómo dice, por favor. Es un error, hubo un error en la matriz, en la matriz. de su trabajo. Perdón, tuve que contestar una llamada del trabajo. Perdón, bebé, será importante. Ven cómo. Si no, mañana no se venden sabritas en México. Ah, Mañana no habrá papitas. Mañana no venden papitas en México. No, no es tanto así. Bastante en su experiencia nos da mucha confianza de seguir adelante en nuestros proyectos. Qué bonita mensaje, Sandra. Muchísimas gracias. La verdad es que nos gusta mucho platicarles y, pues, cotorrear con ustedes y, este, y bueno, esa pausa por la salud de dos minutos, creo, fue porque me hablaron del trabajo porque, este, necesitamos pasar ahí como un cambiecito para que mañana todos los camioncitos puedan ir a vender papitas. Es eso. Pero ya estamos aquí. Dice, mentalmente, el no terminar un algo es como si dejáramos un montón de cajones abiertos. Sí, creo que es algo como energético eso, o sea, y a mí me gusta por eso hacerle ya un sube, porque puedo acabar rápido. No siempre acabo, pero... luego veo que en algunos días pones mucho detalle y yo aprendí eso de ti, por ejemplo, que de repente dice, no, ya sí, chismas, y luego ya cuando los vuelvo a ver, los saco y los termino. O sea, eso me ha pasado que en el álbum yo digo, ay, si lo hubiera hecho aquí como un cortecito o una puntada y lo saco y le cozo y luego lo vuelvo a meter, pero a veces es porque un poco como, ya sabes, que ya quiero acabar y ahorita sí estaba con ese leyado que tenía, estaba, no, ya, sí, chismas, dije, a ver, espérate, o sea, quiero que quede chido, entonces le voy a quitar el hilo que le pegue a esto pinche y le voy a guardar la cadena que a huevo quiero que lleve. Entonces dije, ya, tranquila, ahí se queda, mañana se acaba, mañana se termina. Sí, exacto. Pero hizo un lechido en la semana, ves que hice mi hilo de hierro de uno. el de la pizza, está buena onda. Abre las papas. Y, o sea, creo que eso está padre, yo he aprendido a trabajar también como haciendo la base, poniendo mis fotos y ya que tengo la base así como muy simple, este, ya después me meto como al detalle, a ponerle más cosas. A mí me gusta mucho sellar mis layouts, poner sellos en los layouts, me gusta un buen. Entonces, este, a mí me gusta sellar, pero las fotos. Me gusta como, mira, como este, o sea, sobre las fotos pegarle letras o sellarle las letras. Yo casi no he hecho eso porque tengo que tener una estazón chida. Ah, pues la que tengo yo, la tuya que tengo yo, la negra. Que está aquí. No la encontró. Fíjate que casi no entero la foto en sí misma. Yo sí. me gusta más como adornar. Y eso lo agarré de la maña del Project Life. Ajá. Esa manita la dejé así como chida. Pero no le, siento que no le he dedicado. Todavía existe el Project Life. Todavía existe. Ajá. Aunque yo creo que esta chava como, no sé, como que no hizo tantos diseños tan chidos. Y luego ella hizo una pausa porque le operaron la rodilla y luego creo que le tenía como un carcinoma en la pierna, ¿te acuerdas? O sea, literal, se chingó la rodilla. Se chingó la rodilla. O sea, ella iba a ser una pausa pero se chingó la rodilla. Y luego le salió una madre que se llama carcinoma que es como el cáncer de piel en la pierna, güey. Y luego entonces ya le hicieron su bióxito y resultó que la libró. Pero eso como que la puso otra vez. O sea, como que la regresó a un par de años en todo el avance que ella llevaba de su marca. Qué cabrón, ¿no? Es como el cabrón, güey. Porque ella le dedicó chingó. O sea, ella tiene creo que 14 años en el scrap de la Becky Higgins. Y de repente por un pedo de enfermedad para atrás, güey. Y estaba construyendo su casa. Entonces eso también como que la puso un rato fuera. Yo me acuerdo que compraba las cajas de Project Life y una caja que duraba chingos de años, güey. La verdad. Creo que ese fue como el error que mucha gente se atascó. Y entonces decían bueno, ya no compro este año porque todavía tengo tarjetas del año pasado. Entonces... O como eran dobles como que decías... No, a veces estás haciendo la jalada de poner una horizontal neurótica. Entonces tenías el mismo diseño y obvio no lo podías poner en el mismo... En la misma semana. Entonces yo creo que eso... Y yo... O sea, sí me gustó un montón. Lo hice dos años. Sí me gustó un montón, pero dije, no, pues... Me gustan más los layout. A mí también. Y ahora lo que hago es ya no hago un layout de hace como de, güey, esto es fecha súper memorable. No, digo, no, pues uno así, donde esté así, está pinchando ese recto. O sea, del encierro, de los perros, del refri, o sea, de todo, de todo hago layouts. Ya no espero que sea cuando ya seas la zona bojada y estás acá de cariño. No, así como del diario. Ah, está chido. Pues es que mucha gente como que piensa que los layouts nada más son para esas fechas chidas y donde te ves chido. A mí de repente me gusta tomarle fotos casuales a mis hijos del día a día, como dices. Y este... Y eso son lo que lo hago layouts. A veces tengo más fotos de esas en mi teléfono que alguna foto de una fiesta o de un viaje porque se me olvida el teléfono. Dice, eso lo heredé de mamá Nanis. Abuso de mis fotos en el de ella. No, huevo. Todo lo diario se documenta. Sí, porque... O haces los dos sistemas como de la vida diaria, pero qué sentido tiene. Y dices, me guardo lo más precioso para mis 12 por 12. Pero en realidad, ahora sí que... Disculpenme, güeyes, pero toda mi vida es muy preciosa. Aunque a veces no haga nada, aunque a veces tengo días que no hice nada, es muy precioso no hacer nada. O así como, no, húbrele, hoy no hay nada. No, siempre hay algo, güey. No pude con los layouts porque también es muy rápido. O sea, la velocidad que creo que hay que tener para el Project Life es muy rápida. Es muy rápida. Entonces, si te atrasas una semana ya la lista. Entonces eso, en vez de hacer como chiles en mi cabeza, me generaba estrés porque entonces ya no había impreso las fotos de la semana pasada y luego se me acumularon dos semanas y así tres. Y sé que papas... Ay, cremas y especias. Crema y especias. Este espacio es patrocinado por Sambritas. Por Sambritas. Ah, qué ricas papitas. A que no puedes comer solo una. Ya te las saboritas. Como Luis Miguel, por Sambritas. Dice, scrapbook para la vida real. Dice, hola, perezoso scrap. Hola, perezoso scrap. Hola, hola. Buenas noches. Había contestado aquí que dice saludos de Villahermosa Tabasco. Hola. Dice Lili Palau, cualquier captura hermosa de tu vida es significativa para rescatar. Es correcto. Esto tiene significado. Bebé, me jambé todas las galletas que me dio Lili Palau. Ya le mandé, le corrí un inbox así de amiga, muchas gracias. Lo ponemos en food truck, güey. Están bien chidas. Están suavecitas. Están suavecitas. Si un día quieren... Bueno, no sé si Lili Palau venda, pero la neta son unas galletas bien, bien sabrosas. Y si un día quieren quedar chingón con alguien, díganle Lili. Lili, hazme una de ellas. Pero un... un... un chetón helado, güey. Un... un tambachón. Riquísimas tus galletas. Lili Palau, muchas gracias por acordarte de nosotras y traernos. Gracias. Dice Liz Morales, yo aquí viéndoles cenando unos taquitos de suadero con los... ¡Ay! ¡Qué rico, Liz! A ratito vienen los burritos, el yapé y los burritos. Pero eso es de... Es que a ti no te gustaban los tacos del paisa, ¿verdad? De la esquina. De ahí de cedro. Siento que le falta alma. Como que el paisa para vender empeñó una parte de su alma el satanás. Y entonces le falta como algo, algo ahí. Un poco más de emoción. Mucho. Algo le falta es un toque de... Un toque de pasión. Así de... Un poco de... Como el doctor de... Perspectiva. Pers... Perspectiva. Porque te doy cuenta que los que están... Pero es que está súper lejos el otro paisa, güey. Pero desde que llega... Güey, no tengo que llamarlo, lo encontraba en la calle y él es como de... ¡Ay! ¡Hola, paisa! Bueno, así como rockstar, güey. Y el rojo así de... ¡Eh! ¿Qué otra vez? Y yo como en sus tacos. ¡Ay! ¡Me tígame! El paisa. El paisa son los taqueros de nuestras... de nuestras colonias. Pero... Todas las colonias tienen un paisa. Claro. La verdad. Dice, no las vendo pero con mucho gusto. ¡Ay, bebé, bebé! ¡Ven de like, bebé! Sí, porque si están muy buenas. A ver. Son hermanas y parecen mucho. No. Son hermanas de Satán. Del Drácula. No, somos amigas, comadres, socias. chidas. Somos hermanas por elección. ¿No? No, porque, pinchele cayendo. No, porque... Pero, fíjate, yo no tengo hermanas, entonces yo escogí a Chido como mi hermana. Y ya no tiene hermana. Hermanos, ni hermanas, pero ella es mi hermana. ¡Ay, qué bonito! ¡Mierda! Y nuestra comadre, Nani. Ah, no. Nuestra comadre, Pati. Juntas somos la Santísima Trinidad. La unidad es que opera el 33 puntos 33. 33. 3, 3, 3, 3, 3 infinito. Ajá. Los amigos son hermanos que nosotros elegimos, ¿sí? Sí. Es correcto. Dice, es que es un premio a mis taquitos porque fue duro el trabajo en la semana. Muy bien, bebé, te lo mereces. Sí, bien. Muy bien. Dice, yo sí he comido los tacos del paisa de cedro y sí me gustan. ¿Verdad que sí, Erika? Es que no saben, güey. No saben mal, güey. O sea, tú sientes que les falta. Yo siento como que falta que paisa tome su lugar. Como de, ¿qué ha pasado, chavos? Así como que figure más. Porque siempre... Paisa de hecho ya no atiende. Ah, ¿ves, güey? Ya está otro ahí. Pues sus hijos. Es que ya está muy viejito. Ah, ¿a poco? Sí. Pues falta que sus hijos protagonicen, güey. Con el COVID, menos. No sé. Y se me tienen moveando con tanta comida. Perdón, bebé. Perdón, bebé. Bebé, oye, la niña la pinta de la Santa María en la casa. Yo soy de la Santa María. Yo soy la niña. La niña de pecho, güey. Dice, Nanis y Chío. ¿Dónde le voy a usar? Dice, solo una pequeña muestra de mi agradecimiento por tenerme entretenida con el scrap y no dejar que me vuelva loca con las actividades cotidianas en el encierro. Las amodoro. Ah, muchas gracias. Ya llegó Isabel, ándale. Ya llegó Isabel, sueño de mis sueños. Lili Palau, muchísimas gracias. De verdad, de verdad, muchas gracias. De verdad, Leti Saldaña que nos dedicó unas palabras súper bonitas. No te he dado tiempo de contestar, pero muchísimas gracias por todas sus muestras de cariño, de amor, de amistad. Muchísimas, muchísimas gracias. Este... Por ahora. ¿Te apagó el rendí? No. Ah. Por recordarnos como la verdadera intención de esto, ¿no? que era acompañarnos en la cuarentena, estar chidas. Yo creo que se ha hecho, güey. No sé, güey. Yo creo que... Mordernos, ¿verdad? Hacer... ¿Sabes qué? O sea, lo que nosotras siempre hemos querido es la paz escrapera. La paz mundial, güey. Sí, pues sí. La paz escrapera. ¿Sabes qué? Salud. Salud. Todas andaban así de... Yo creo que nos hubiéramos vuelto locas, nos hubiéramos pisado unas a otras. Hubiera sido así de... Ay, yo me voy con tal. Y se venían... Y además tú das tres. Es que hubo como un boom donde todas las empezaron así como de... Güey, ¿qué hago? Estoy en la casita en mi casa. Chinga su madre. Güey, voy a darle al canal. Pero entonces nos estábamos como... ¿Cómo se llama? Traslapando. Traslapando. Y entonces de repente decían... Güey, es que yo quiero ir a no sé quién. Pero estoy transmitiendo. Entonces... O no sé que alguien está haciendo unos pelitos bien chidos, pero yo estoy viendo otro. Entonces dijimos, a ver, güey, ya. Pongamos orden. Y que además, bebecitas, voy a tocar un punto y voy a echar un poquito de salecita a su herida más... A su herida más dolorosa. Y todas estaban yendo a otros países, bebé. A otros países que pedo. O sea, cero respaldo mexa y así todas de... ¡Ah, ah, ah! Hija, hija, hija. ¡Coño, Mickey! ¡Coño, Mickey! ¡Coño, Mickey! ¡Coño, así que onda, morral! Pues aquí también el club tenés en el tío. Sí, entonces también fue eso. O sea, fue un... ¡Ah! O sea, mame, todas están yendo y pues aquí también hay mucho talento y hay muchas... Todas hacemos un scrap. Llevamos mucho, poco, lo que sea de tiempo. Dice el güey, nos metáis con la madre patria. Sí, en vitamina. ¡Ah, bueno! Por eso, por eso también le dijimos a Ilma, güey, para que se sientan enganchadas también, espero. O sea, pueden tener la madre patria y la hija patria. Entonces, fue también para eso. Y entonces, está muy chido contar con su participación, con su presencia, con sus porras, con su acompañamiento. Ha estado muy padre, creo que para todas. Y además, creo que se ha hecho... Se han hecho bastantes amistades, bebé. Y hemos conocido un güey de gente. No, no todas las conocíamos. No. Todas las que están participando las conocíamos. Y también fue... Fue bueno eso, güey. Salud a matrimonios y salud mental. Está bueno, sí. Se la apropiamos y ya sea. O sea, porque sí, o sea, muchas ni... O sea, por ejemplo, yo no conocía a Lilo, no conocía a Marce, no conocía a... Yo tampoco conocía a Marce. A Jeji, se puede que Jeji se hace unos proyectos de... Porque, pues, yo creo que había visto unas fotos de Jeji en Instagram. Ajá. Pero nada más. Pero yo pensé que era española. Ajá, por cómo se veían sus fotos. Y, por ejemplo, conocía a la Cherry, pero nunca había visto cómo trabajaba. Ah, yo tampoco. Ajá. Yo pensé que ya ni trabajaba. Ajá. ¿Quién más? O sea, casi todo es el perfil, pero la Marce no la conocía. Pero bueno, entonces empezamos a gestar esta cosa, esta onda del México escrapea. Y, pues, le dijimos de primera instancia a nuestras dos amigas que son Lizeth Luna e Ilma. Ahí son. y este, entre las cuatro fue así de, ¿qué? ¿Jalan? Sí, a huevo. Sí, a huevo vamos, órale y órale. Nos lanzamos. Nosotros tenemos un gallo, se llama Patty, pum. Ah, sí. Nuestro voto es, a Patty. Nuestro voto es. Entonces, cada una se empezó a echar sus tarjetas Yu-Gi-Oh, y así, bien chido. La verdad, estuvo padre, estuvo, creo que fue un, es un equipo fresco, es un, fresco porque no solamente incluye como las que llevamos muchos años, hay muchas nuevas que están trayendo técnicas y, y cosas nuevas. A mí, realmente, les voy a hacer así. ¿Cuántos días se da, Con esta, huevo, no sé. Hoy es la semana 19, Hoy es la semana 19, huevo. Pero cada una trae una cosa bien chida, o sea, Marce me sorprende, este, Hegis, me sorprende muchísimo, Lilo es, o sea, hace cosas, además de chidas, es súper simpática, huey, es súper simpática. Y le doy el rápido, huevo. Entonces, está chido, la verdad que nos gusta un buen, dice, se metieron muchas nuevas y fue muy bueno, la Fer, la Fer. Aprendemos así como su manejo, ¿no? Y además maneja la gente súper bien. Está aquí, está allá, está haciendo la libro. Exacto, hace libreta, no sé qué, las atiende, las apachas, las apachas, ajá, no sé qué hora, ¿qué hora? Fer tiene un manejo muy cabrón del grupo, muy cabrón de la gente. Bueno, nosotras hacemos los detalles, no hacemos los sorteos. Por cierto, no se preocupen, sí los vamos a hacer, pero vamos a ir a la semana tres apenas, ¿verdad? Ya estamos por entrar a la veinte. Estábamos esperando que se mandaran los regalos de la semana dos. Ya se mandaron, ya podemos continuar. Dice Arleth, yo tengo como menos tres de habilidad y gracias a México Scrapea en casa me hice una agenda escolar y me animé a hacer dos algo, ¿ves? Bueno, nomás te voy a decir una cosa, Arleth, qué chido que ya lo hiciste, pero nunca digas que no tienes habilidades, porque siempre las tienes, solo que están en coma, no es cierto. No, pues todos somos buenos para muchas cosas, y esto de las manitas es una cosa que nomás empieces a practicar y moverla siempre. Sí, yo creo que cuando la gente dice yo no he encontrado, a mí me gustan las manalidades, es porque no he encontrado las que les gustan, pero todos tenemos una habilidad, todos. porque todos tenemos la capacidad de crear, claro, aunque usemos diferentes métodos, por ejemplo, ya ves que yo posteé un rompecabezas, tú sabes que odio, wey, así, odio con odio jarocho, wey, los rompecabezas, me cagan, no los comprendo, no sé qué pedo, los, o sea, los odio, me desesperan, pero vi un buen de morras que decían, ah, me encantan los rompecabezas, y así, ¿a ti sí te gustan? A mí te he hecho armados rompecabezas, ¿y tú? A mí te he hecho armados, ¿en dónde? En casa de boli, ajá, ¿y cómo los guardo? pegados, ajá, encuentro, o sea, las secciones que quepan en la caja, ajá, y así los guardo pegados, no entiendo ese pedo, ajá, me desespero mucho, pero incluso armar un rompecabezas es una habilidad, es un hobby, entonces puede ser coser, tejer, bordar, rompecabezas, tomar fotografías, hacer historias con fotos, o sea, hay un montón de cosas que son un pasatiempo, incluso coleccionar cosas, es un gran pasatiempo, dibujar, el modelismo estático, el modelismo, colorear sellos, o sea, hay un montón de cosas, armar legos, ajá, entonces ya es como, he descubierto que me gusta armar legos, ¿a poco? ¡Órale! Este es mi proceso, es imposible. Pero bueno, reina, soy disléxica, no importa, no importa, eres buena para muchas cosas, ajá, yo quiero mi cinch para hacer libretas, ah, pregúntenle a Isa, tiene unas bien buenas, también es darles tiempo de que hagan los trabajos, ah, exacto, es para que hagan los trabajos, por eso no hemos hecho los sorteos, por eso no los hemos hecho, ajá, dice, tuve mi hijo y descubrí que me gustaba ponerme a hacer detallitos, mira, mira, ves Lady, dice Jessica Castillo, ustedes han sido un puente de unión para muchas escraperas y escraperos, somos una comunidad de gente y ustedes nos han unido, exacto, y cada vez somos más, ¿cuántos iremos inundaciones del grupo? como los 1500, ¡ay, güey! ¿con qué pegan los rompecabezas para poderlos enmarcar? dice Liz Morales, yo compré el pegamento de la marca que se llama, no sé si lo voy a decir bien, pero Ravensburger, aquí búscalo, Ravensburger, en Amazon, debe costar como 250 la botellita, yo creo que es como el Munch Posh, ¿hace de cuenta? pero pues, no me voy a poner a investigar, porque mis propiedades son de esa marca, entonces mejor le echo de ese pegamento, dice, dice perezoso coleccionar colecciones de escraperos, eso no voy a decir, de hecho, a mí me encanta como podemos platicar, así como de, esta colección, así, esta colección, y si bien lo recuerdan, entonces la marca, así, güey, como si habláramos de, así como de una pintura, o de algo así, o sea, no entiendo cómo aprendemos esa ocasión, es que de hecho, eso son dos hobbies, uno, comprar cosas de atrás, y dos, utilizarlas, usarlas, son dos hobbies diferentes, hay rompecabezas muy increíbles, sí beben, la verdad, hay unos así como, carísimos, güey, 14 mil pesos, pero son chingües, porque tienen muchas piezas, o porque son muy difíciles, no, porque tienen muchas más piezas, ¿te acuerdas de la que tiene Cano? ¡Ah! ¡Ah, mames! De todas esas paredes, era, era un mapamundi, ¿no? Era una línea de tiempo, güey, y empezaba en el año cero, porque me acuerdo que era, es como un rectángulo, y la línea de tiempo va dando vuelta, como una espiral hasta el centro, está así de, ¿te imaginas? Cuando yo lo ve, güey, o sea, así de, de todas las líneas temporales de Dark, pero es que es así del metro, güey, no, pues no mames, no, hombre, no, al mundo de Noa, no, mundo de Eva, no, ay, yo estoy diciendo una, bebecitas, platíquennos como es Teresita, como manager de Sudete, las inyecta alegría, güey, no saben lo que nos acaba de pasar, hoy a las 4 de la tarde, bueno, todo empezó el martes, ¿no? Morras, ¿cómo están? Eh, nos mandó así un mensaje de, Morras, ¿cómo están? Yo estoy hasta la madre, este, tuve que cambiar de compu, me siento terrible, porque se me pidieron unos mails, la verdad, pero ya los recupere, ando, este, ando en lo último de los días previos del evento en Utah, y es así de, ah, la locura, pero, pero, ustedes son mis angels in the earth, este, bottom of my heart, y entonces necesito que estén todas la próxima semana, porque todas van a asistir al evento virtual, y nosotros decimos, todas ustedes con mi equipo de diseño, van a tener centrada al, 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 al evento virtual, quiero que estén ahí, organizen su tiempo, porque no estábamos invitadas, y yo dije, pues, qué padre, vea que ya recopasito, y dije, ay, Teresita, qué chida eres, y luego ya nos escribí unas cosas súper chidas, y ya le escribí, y así dijo, ay, Teresita, y le puse güey, o sea, pero eso es que me encantó, que fue así de, ña, 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 están invitados, los voy a contactar, Tami, no sé qué, organizen su agenda, cómo están ustedes, cuéntenme su semana, ajá, y así, y ahí todas así de, ay, el clima, yo sí leí las, así las respuestas de nuestros compañeros, así de, ña, 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 ay, mi semana estuvo chida, no sé qué, el clima, tacatá, mis hijos, el homeschooling, todas así, y Teresa les contestaba, y entonces, pues yo hice lo propio, güey, también me contestó, y así, a todas nos contestó, a todas, así de, me da mucha felicidad, que estés muy bien, no sé qué, no sé qué, amo, así a otra le puso, me encanta cómo diseñas, este, tu último layout, que no sé qué, así, güey, así de, güey, si los está viendo, y yo le puse así, yo dije, güey, pues yo sí me voy a abrir de capa, chingues a madre, porque pues, para qué pregunta, ¿verdad? Y yo le dije, güey, a mí la neta, no siempre tengo días chidos, este, o sea, al chile pelón, al chile, al chile, arroba, le puse, arroba, peper, o sea, al chile, hashtag, hashtag, al chile, al peper, le dije, no siempre tengo días chidos, pero, pero, lo que me ha pasado, casi siempre, es que antes de irme a dormir, me doy cuenta que, pues, ya se han sanido tanto, o sea, es como, me siento blessed, grateful, full, se le dije, me siento muy contenta, sé que estoy sana, y sé que no estoy sola, entonces, eso me hace, ponen en perspectiva, que el día, no ha sido tan malo, y entonces le dije, y como siempre, Teresita, tus palabras caen, como anillo al dedo, y entonces le dije, tus palabras siempre, 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 me hacen el paro, o sea, porque, o sea, no es la invitación, es como de, y ustedes, ¿qué onda, güey, en qué andan? o sea, está hasta la madre, no tengo tiempo, estoy en lo del evento, pero díganme, cómo están ustedes, y entonces yo le dije, oh sí, es bien chido, hashtag, eres duazo chida, y entonces, ya me contestó, así como de, ay, me ven, chiquito, ay, guay, te quedan muy chidas, ya voy a hacer los leados, güey, ya voy a poner a salar, güey, la verdad, pero recibimos la caja, güey, super chida, bien chida, pero, hoy, hoy se mamó, se mamó, o sea, nos hizo un, 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 nos avisó, nos avisó la coordinadora, la coordinadora de la marca, así como de, morras, este, ahorita en 10 minutos, quiero verlas a todas, pilas, pilas, este, porque Teresa está en la bodega, recibiendo lo nuevo, nuevito, y, este, ya viene para acá con las cosas, y va a ser un en vivo, solo para nosotras, confieso, confieso, que ya estaba empezando la siesta, güey, güey, yo también me voy a jeter, y dije, momento, la corté, me tomé un besito con agua, y dije, no, aquí me espero, y ya cuando empezó, pero no entendí, porque dijo, vamos a hacer un en vivo, pero no entendí, si el en vivo era en el grupo de todos, o en el nuestro, y de repente entro, y hay dos conectados, y yo, ay, soy la primera, ay, que sigo, y yo decía, soy la primera en conectarse, y yo, hola, y luego entonces veo que se empiezan a conectar, muy poquitos, y reviso el grupo, y yo, es solo para nosotros los del DT, y así de, oh, oh, y me avisó, mana, y así de, mana, ¿qué estás haciendo? nos habla la patrona, y yo decía, ah, voy, y yo decía, güey, iba a tomar una siesta, pero, oh, por supuesto, güey, sí aceptó, y entonces ya nos estuvo contando de, que acaban de llegar las cajas, y nos enseñó, ¿qué nos enseñó, güey? antes de las cajas, esperate, antes de las cajas, güey, antes de, güey, el planner, güey, el planner, Franklin, la Teresa hizo un, una alianza, con la marca de planners, que se llaman Franklin Covey, esas, esas, yo creo que esas agendas, son, son puta, güey, legendarias, yo me acuerdo que mi mamá tenía una, y yo la guardé, bueno, espérate, a ver, nomás como dato al margen, dato al margen, ese Frank, esas Franklin Covey, son de las, del Stephen Covey, de los siete hábitos más, de las personas, creo que sí, sí, ¿verdad, güey? porque yo tengo ese libro, yo leí ese libro, obvio, ya no me acuerdo, porque pues, no hice todo ese ejercicio, de las personas exactamente efectivas, ahí lo tengo, lo voy a volver a leer, pero algo dice que tienes que tener un planner, no sé que que ellos te venden, ajá, entonces, ellos tienen un método, que es como de muchos años, y te digo, yo me acuerdo de esa, super agenda, la que encontramos en mi casa, es una, una agendota, así, que bueno, tiene su caja, bien padre, de cartón, y tiene así, de piel, super hermosa, y bueno, yo había guardado esta agenda, cuando todavía, no sabía que era usar una agenda, ni nada, y decía, güey, yo alguna vez, voy a poder llenar, una, una madre de estas, ajá, y entonces, yo sí estoy bien emocionada, por comprarme una, una Franklin, de, de la Teresita, nos enseñó los insertos, güey, y nos enseñó, este, la perfo, la perfo que hay para esa, la perfo Franklin Covey, ajá, y este, y pues todo lo que trae, o sea, el stickers, o sea, un chingo de cosas, y es darle como un poco de femineidad, también a esas agendas, que son muy grandes, también, y son ejecutivas, y son buenos pedazos, que les crean así de, este, hola Teresa, este, me cago tu planner de Mambi, y así de, ah, ah, güey, o sea, sí, también está, como que estaba cortada de onda, también, que pegan con la gente, güey, que crean así, como de que me importa lo que opinen, güey, o sea, como de, hola Teresa, ¿cómo estás? solo te escribo para decirte que me caga tu planner, o sea, que espero que les conteste, güey, no entiendo, y estaba me sacada de todo por eso, y ya nos dijo, no, bueno, pues yo entiendo que no a todos les guste, por eso yo hice esta otra colaboración, que para mí me funciona un poco mejor, la Franklin, güey, y entonces ya nos empezó a enseñar los insertos, y ya como que ella también ya se fue, como de todo ese pedo, porque así estaba así como de, pincho, estaba así, estaba tristona, pero, bueno, estos son los tipos de lives que nos hace, güey, y luego dijo, pero aguarde, mamacitas, y ya sacó unas cajas, güey, no mames, ¿te acuerdas de las cajas de los Five Fultets? así, que eran unas maletas, bueno, hagan de cuenta que es una caja como, un recetario, una caja rectangular, que se le abre la tapa para arriba, la tapa es dorada, es dorada increíble, la base es blanca, y al revés se trae en foil, su nombre así, Teresa Collins, mi amor, y adentro trae separadores para tarjetas, y entonces nos enseñó, con tarjetas, con tarjetas, y con tarjetas, ¿te me traerás de ellos o es para que ellos los guardes? es para que ellos los guardes, es como para que tengas todo concentrado, para hacerlas así como de, güey, ya, tarjetas, a ver, y ya, y nos enseñó, el modelo, uno de rosas, de blush, con flores, güey, está de que te cagas, cabrón, está hermoso, que va a tener seis modelos de cajas, así de, el de diario, el de Halloween, que está así de, de hooray, el de celebración, el de navidad, nomás les voy a decir una cosa, es un tema navideño, y no lleva color rojo, pum, y nos enseñó las tarjetas, y están así de, güey, que hermoso, los washi, los washi, no, güey, no, y, trae ya, ya está incorporando piezas, en España, porque hay una tarjeta, que dice, Feliz Navidad, entonces, ellos están así, súper emocionados, y así, güey, mamás, quiero dos guantos, para mandar a todos, Feliz Navidad, Feliz Navidad, está bien chido, güey, están bien bonitas, las cosas que vienen, para el fin de año, de los productos, este, y así de, no, pues es que yo, me fijo en la calidad, y el diseño, y aparte, estas combinan con este, y si ustedes tienen este, o sea, eso fue como, se prendió un chingo, en el en vivo de hoy, así de, estas combinan con esta, y entonces, esta combina con los guachis, no sé qué, y si tienen la perfo, tal, aquí cada, o sea, todo, ahora sí que todo está conectado, güey, es como en Dark, o sea, todo lo está diseñando, muy cabrón, por eso Teresa, la elegí como mentora, güey, está, o sea, está otro pedo, está otro pedo, y nos encanta, su diseño, güey, su diseño gráfico, está maravilloso, cabrón, maravilloso, pero su, como que, su practicidad, también le permite, le permite, pues crear más cosas, porque, ve como, como puede, utilizar las cosas, que ya creó, en un tiempo pasado, en lo nuevo, entonces, de repente, ya tú te das cuenta, que todo combina entre sí, y corta, que además, ella se mantiene, en su línea, también dorados, negros, o sea, colores, brillo, brillo, este blush, entonces, son cosas, como que, no ha variado, no las varía tanto, pero ese es un gran acierto, porque entonces, todo combina entre todos, pero sabes que, no sé si, como cuando, todo el look, saca su colección, ahora le wey, que novedosos, tengo la del año, 2000, y sigue combinando, o sea, ella evoluciona, en el diseño, pero siempre mantiene, en la misma línea, pero es, saca otro producto, ajá, o sea, al final, es un producto, nuevo, las cajas, están así, de wey, te mueres, te mueres, yo nomás, por tener una pinche caja, las pinches cajas, wey, te voy a sacarla de adentro, te he contado, la anécdota del perfume, cuando, wey, yo si soy señora, cajitas, wey, así que, cajitas, mata cajita, ajá, wey, una vez, fuimos a un, al Liverpool, no sé qué, fuimos a Pati, la abuela, y yo, después de un, au cali, una madre, así, entonces, fuimos al, al Liverpool, y estaba uno de esos, edecanos, edecanos, súper guapo, wey, súper guapo, así, echando el perjumito, ¿no? así, ching, ching, y este, les doy el perjumito, y la muestra del perjume, y así, y ahí vamos, tú, me echan, aquí, así, aquí, y ya nos echaba, ¿no? Bueno, pasamos como tres veces, wey, así, y ahora, y así, y así, y así, me lo voy a decir, y ahora, acá, y así, y así, y así, y así, y entonces, sí, las tres, wey, es que está bien guapo, y entonces, ya dice, a ver, damitas, ustedes, ¿por qué escogen un perfume, además del fijador? Ahí está la buena, Ida, y así, y así, y así, yo así de, ¿qué dijo? ¿qué pregunto? ¿por qué escoges un perfume, además del fijador? o sea, por el fijador, y nosotros así de, pues yo dije, la verdad, por la caja, y nosotros, esos, y después, chido, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, me gusta la caja, o sea, si trae una caja chida, así de metal, pues está más chido, dísela, dice hermosa el tipo, ¿no va a comprar? No, wey, pero, si no, pero sí, yo siempre, adeo los empaques, así como, wey, lo cuento bien bonito, y esta caja de la Teresa, wey, no tiene madre, wey, no tiene madre, ya le dijeron así, wey, ahí pones mis cenizas, ah, wey, ya sé, ahí las quiero, y nomás le echas bastante glossy, para que no se vaya a durir, pero en esa, ahí quiero quedar, wey, en una pinche caja de Teresa, cabrón, está bien chingón, bien hermosas, wey, y están grandes, porque miden nueve y medio, por cinco, por nueve y medio, o sea, es una madre, y decía, este, y decía, este, el Terrence, que él la quería, para adornar cosas de su cocina, porque está armando su cocina, y que tiene, este, mármol, tiene, compró un cacho de mármol, para la tabla, y estaba pintando unos muebles, y que estaba buscando cosas, blanco con dorado, y dijo, me vale meter ahí las especias, wey, y yo decía, Terrence, que perro, mi amigo, mira, teníamos un, un amiguito, un compañerito, un compañerito, ahí en el, en el grupo, dentro del DT, que es diseñador de interiores, wey, ah, ¿qué cuesta diseñador de interiores? sí, ay, no mami, no sabía, no lo habías visto, no lo había visto, ah, con rollo, él hace diseño de interiores, hojazo, hojazo, ah, pues con razón, al puro pedo, está bien chica, esa es nuestra experiencia hasta ahora, y además, hoy Teresa dijo algo, la neta, bien importante también, ahí dijo el chico así, y está así, meada, meada, pero también nos dijo así de, chavos, yo no los voy a presionar, ah, wey, porque entreguen algo, que no quieran hacer, o sea, ustedes, verán como música, wey, así es, ustedes son mi equipo de diseño, las diseñadoras, son ustedes, y yo no les puedo imponer, que hagan un álbum, un layout, un spread de, de planner, lo que ustedes quieran hacer, lo que su pasión y su corazón les dicte, eso es lo que van a entregar, yo no les voy a exigir nunca, que me entreguen un diseño, o un proyecto, que ustedes no quieran hacer, y si ustedes sienten, que no es el equipo, adecuado para ustedes, wey, dijo que no se había salido, no, no, que si, que si alguien quería, verán, ok, ok, dijo, si alguien no le hace fit, mi, mi, mi mentalidad, mi personalidad, la manera en como hace, como hago este pedo, pues son libres, de todo, y dijo, y yo los amo, o sea, si se quedan, si se van, yo los amo, y eso no tiene nada que ver, y ustedes siempre van a poder contar conmigo, les dice, escríbanme personalmente, escríbanme, córranme un mail, yo sí, le quiero escribir a Teresa, como 100 preguntas, wey, quiere decir, hacer un 100 preguntas, para Teresa, hay que invitarla, bebé, hay que invitarla, así, a la transmisión, escándala, hoy, aquí, en su segmento, de la acropería, en duda, servicio al cliente, de los viernes, con ustedes, Teresa, the one and only, the alpha, and the omega, wey, estoy viendo la ciriza, del, el, ¿cómo se llama? de Bob, ¿qué se llaman los pechos? es el Bob, este, de la cita esa, de los guantes, wey, pues así se traían, bueno, pero, ¿verdad? pues ahí, andan cosas a mí, pero, peca a minuta, es que no veremos en el detalle, pero, así, wey, así lo presentaron, así con ustedes, vanguardia, así, de qué pedo, wey, y él decía, gracias, díganme vanguardia, y, wey, me acuerdo que, el capítulo que me pusiste, y, oh, y ahora en el 3, wey, ahora me llamaré, vanguardia, perfecta, así, perfecta, era la segunda, el primero ahí, el mando, era el vanguardia, y el segundo, ahí era perfecto, y dice, pero tía, más bien, sí, pero díganme perfecta, y, ok, hoy sí, muy loco, pero bueno, esa es nuestra experiencia, con el equipo de diseño, según la pregunta, maravilloso, hoy fue maravilloso, dice, casi me estoy riendo, con lo del edecano, wey, estaba bien precioso, pinche edecano, como el de los chocolates, del cascano, ese, wey, qué escándalo, hasta mi mamá, wey, era una fila, de preciosos, wey, una fila, de preciosos, de papuchos, wey, donde aquí la Díaz Pérez, para que nos cuente, cómo hace sus castings, de papuchos, eso estaría interesante, sabes, dice, las ventas, a ventas, crea y organiza con Isa, Celia, hola, buenas noches, perezoso, ¿cuándo es la próxima venta? Pues no sé, creo que Isa hace la venta por semana, pero Isa, es que perrito, es una venta diaria, wey, ah, chido, prego, Cooper se quiere con él, los papeles del crucero, no, a ver, tú crees que, a ver Isa, tú crees que sea prudente, ¿qué? contar nuestra historia, sí, porque aquí está para decir, qué pasó, y aquí está Lisette Luna, wey, está Lisette Luna, y todas, todas, convivimos en ese momento, muy especial, muy hermoso, resulta ser, ahí les va la historia, érase una vez, una chica, a ver, no sabías, bueno, eso lo vamos a contar al final, lo que estaba pasando en tu cuerpo, para que vean, fue la, fue la, 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 la primera, la primera club nacional, las, bueno, la primera, o sea, o maestra, ya con maestra internacional, con esta Melissa Frances, pues Diana Rivera, que era quien, quien hacía las clubs nacionales, dice, te voy a dejar la otra hoja, no, 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 ahí les va, alerta de chisme, alerta de chisme, alerta de chisme, alerta de chisme, ah, no es cierto, güey, huele agua así, ah, tú siempre bien, guay, verdad que no, mejor vamos a hacer como de, güey, 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 ¿me puedes imprimir la foto que te pedí? Ah, güey, ¿ya me la mandaste? Tú me la mandaste. Ah, ok, ahorita la busco, espérate que tu piel me da la burrito. bueno, ok. Nomás dejas que confirmen así de burrito en camino. Bueno, préstame tú, Big Shot, Big Shot, ¿quieres la Big Shot grande o te sirve la pequeña? A ver tu suave. Creo que me sirve la pequeña, a ver tu suave, ese es en ciego. Bueno, voy a empezar a mover un poquito las maritas, ¿no? Ya digan el chisme. Ah, bueno, ahí les va, ahí les va la chisme. La chisme. Resulta que fue esa cruz, pero no, creo que sí necesito la grande. ¿Sí? Ah, bueno, hay otra. Espérate. Voy a utilizar este corte que me hizo bebé, bebé nanita, que dice, tú creas tu propia magia. Y este corte es un regalo que hicimos para quienes nos fueron a dejar amor y mensajes de amor en nuestra presentación del DT de Teresa Collins. Correcto. Todavía les podemos mandar, si pasan y dejan su amor en el blog, ah, no, sí, si pasan y dejan su mensaje de amor, entonces les mandamos un inbox y les mandamos ese archivo de corte para cualquier plotter que tengan. De amor y de ilusión. Ajá. Ahí les va, ahí les da un chisme. Voy por la duchota. Ah. ¿Vas qué? Por la duchota. Ahí les va. Era la croc de Teresa Collins. Sí. No, de Melissa Francis. Ah, sí, de Melissa Francis. Ya, era la croc de Melissa Francis. Entonces, yo llevo muchos años vendiendo textura arte, muchos, muchos años. Y antes yo estaba en su equipo de diseño. Estaba con Lisette, estaban con Ir Morales, y ya no me acuerdo. Dice, quiero esas hojas de estrellas, ¿de qué marca son? Son de Stampton, pero creo que ya. Estas ya no hay. Ya no hay. Ya los dejaron de hacer. Pero eran muy bellos. La verdad, son cinco estrellas. Y está muy chulo. Ok. Y entonces, me dice Itzi al textura arte, oye, que yo no puedo viajar a CDMX, la antigua DF, entonces, este, ¿qué te parece si te mando los papeles? No sé qué. Y ustedes, mi equipo de diseño local, o sea, Lisette e Ir, ponen la mesa, y pues se ponen a chambear para mí. Y le dije, pues bueno. Va. 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 Se oye bien chingón. Dice, güey, ya no sabías ni cuándo. Güey, estoy muy confundida, perdón. Perdón, no sabe. Y luego, total que ya montamos la mesa, y ya estuvimos ahí cotorreando. Fue la primera vez que nos conocimos las tres. Creo que yo con Ivonne ya me conocía, no me acuerdo. Pero con Lisette Luna era la primera vez que nos conocíamos las tres. Sí, güey. Órale. Yo pensé, y de hecho, no vea de dónde más te ibas a conocer. Nos pusimos de acuerdo y todo. Te acuerdas que ni nos sentamos juntos. Yo no me senté con ustedes. Y Patty se fue a vivir. Patty se fue a dormir a mi casa porque queríamos llegar a ser las primeras para aferrar la mesa de adelante y me acuerdo perfecto que un día antes tembló en la noche y yo levanté a la Patty así de ¡Levántate, güey! ¡Párate porque nos vamos a morir! Y la Patty decía ¡No estoy chingando, güey! ¡Déjame aquí! Y yo ¡No! ¡Párate! Güey, la saqué en pijama a la calle y me dice ¡Güey! Es que yo no te había hecho, pero me caga que me levanten cuando tiembla. Y yo ¡Güey! ¡Te puedes morir aplastada! Y yo me decía ¡Pues déjame, no el pedo! Y yo ¡No! ¡No te mueres, no mames! Y había que hacer un sombrero de una bolsa, ¿te acuerdas? De una bolsa de papel de estraza había que hacer un sombrero porque iba a haber un concurso de sombreros. ¿Qué pasó, Puper? Y iba a haber un concurso de sombreritos y entonces se quedaron haciendo sombreros, pues yo como siempre en el chambi, pues no me pude reunir con ellas y así. Y entonces tuve que hacer, pues ahí, hacer como la recolección de las cosas de texto y todo. El chiste es que montamos la mesa y todo muy padre y Itzia me mandó racks, güey. Me mandó hasta los racks porque yo nunca he tenido tienda. Bueno, hasta ahora. Güey, es lo que pensaba. Según yo, nunca habíamos querido tener tienda. Sí, pero ya, ya tenemos. Pero busca huevo que se hace en la tienda. Pues luego vendíamos estos papeles ya, pegamentitos y así. Pero bueno, el chiste es... Puse, por el espacio, pusimos el rack con todos los papeles atrás. Bueno, era la primera vez que vendían, güey. Las morras iban así de... Así de, oh, queremos papeles, queremos papeles. Y entonces imagínate que los manchaban o que se los llevaran porque estaban tres que ni se topaban y era así como de, pues, ¿quién le van a encargar aquí en la tienda, güey? Porque, pues, ¿qué pedo? Exacto. Dice, había uno a la derecha, güey. ¡Ay, qué pedo! Güey, estaban atrás de la mesa y está Lisette ahí para confirmar mi plática para verificar los hechos. Entonces, entonces, llega Isa. Llega Isa. Ah, pusimos los papeles atrás, todos los papeles en el rack y solo, dice, no, por ahí no pasó. ¡Claro que sí! Y luego dejamos un espacio así. Mínimo, mínimo. Así, 10 centímetros. Ay, grabando Luisita. Hola, Luisita. Entre la mesa, así la mesa, la pared y atrás los racks. Pero Isa tiene un cuerpo diminuido. Exacto. Tiene un, no, 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 unas piernas así, güey. Y entonces, en una distracción teníamos los papeles atrás y decía Rocío que no, claro que sí, güey. Y entonces teníamos adelante en las mesas expuestas, las colecciones, solo una colección. Y entonces ya debía, quiero de esta. Ah, sí, güey. Esta te la doy, espérame. Pues como en la tiendita, güey, ibas y sacabas y ya. Un sistema muy probado, güey, muy comprobado. Pero entonces, no. Isabel se quiso meter, güey. Isabel dijo. Isabel dijo. Porque tengo que. Creo que ese rack está mal puesto. Y yo puedo meter mi diminuto cuerpo ahí para sacar las hojas que yo quiero. Entonces se puso así, flin, 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 con su delgadez, flin, flin, flin. Y empezó a ir a. Rocío Navarroca, no, que estaba a la derecha, güey. Por eso, a tu derecha, güey. O sea, a mi izquierda, porque yo estaba así. O para adentro, güey. A tu derecha, para adentro, güey. Para adentro de la mesa, donde no había acceso a nadie. ¿A dónde está Lisette Luna, güey? Aquí está, dice. Ahí está. Bueno, confirma, Lisette. Confirma, mira. Mira, confirma, Lisette. Nomás tienes que escribir, confirmo, confirmo. Siendo que no tenían acceso a los racks. Y la isa se voló la mesa, así de. Y entonces. Entonces yo la veo. Y usted va con Pati acá. Ajá. Y yo así de. Los papeles están acá enfrente. Mi siela. Mira, mi siela. Mi siela. Y que me grita. Dice. Los papeles no se agarran de ahí. Se agarran de acá enfrente. Se ven acá enfrente. Y así de. O sea, ni me contestó nada. O sea, nada más se fue así. Confirma, Luna. Confirma. O sea, si no hay paso, güey. Si no hay paso, ¿pa' qué se pasa? Ahí va, se ve. Ay, chido. Es que. Pues es que sí le dijiste así como. Bien golpeado. Bien fuerte. Dije. Pues es que no hay paso. O sea. Aquí se nos pasa. O sea, se nos pierde un papel. Y a ver. ¿A quién se lo cobro? ¿A ti? No, 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 amiga. Pues no hay paso. No hay paso. Dice. Era el de boda que se estrenaba ese día. Ah, güey. Pues ahí estaba enfrente. Y es. Coño, Mickey. Exacto, güey. Así. Coño, Mickey. Y así de. No, o sea. Bueno. Pasó. Sucedió. Es más. Fue un evento que yo había borrado de mi mente. Así. Lo borré de mi mente. Lo pasó. Dice. ¿Qué mujer tan rara? Dice. El lunes. El lunes, güey. Así de. Eso fue el sábado, ¿no? Eso fue el sábado. Y el lunes. Así. Itzia. ¡Holi, chico! ¡Holi, chica! Dice. Será maravilloso. Será maravilloso. ¿Qué, Lizeth? ¿Qué? Creo que la Lizeth lo está viendo con The Fairway. Sí. Eso es lo que creo. Que se volvió a meter. Y está como minutos viajando. Ah. A ver, dale refresh, güey. A ver, déjame le pongo este mensaje. Lizeth pide el pasado. Lizeth es un Star Traveler. Entonces. Así, así el lunes. Así de. Chicas, ¿cómo les fue la venta? Y nos traen así, güey. Pues la neta es que nos fue bien jodido. Nos fue este. O sea, vendimos re poquito. Ni siquiera la chinga. Este, de verdad. Pues perdón. O sea. Pero, pues ya. A ver, espérense. Denle like porque solo hay sesenta y... Hay treinta y un likes y sesenta y seis. Si no igualamos likes y... Si no igualamos likes. No igualamos likes. Si no igualamos likes, no te filmamos la anécdota. Perdón. Sorry, pedorri. Nosotros vivimos... Hasta aquí se va a like. Hasta aquí se va a quedar. Dice re jodido, güey. Nos fue re mal en esta venta. Sí, re mal. O sea, es que todas estábamos, güey. No podíamos con el puto estrés de la crop, la foto, el mandí, la chingada, el sombrero, el concurso, el proyecto, la melisa, bien buen pedo y todas. Güey, no podíamos. Y no eran las únicas que estaban. Güey, ya está. Dice, ya, pues ya está bueno el chisme. A ver, ¿qué no va a suceder? Güey, ya van en cincuenta likes. Mira que se va a chingar. ¿Verdad que se puede? Dice, no le dejen así. Ay, no me voy a decir nada. Y entonces, llega el lunes e Itzia nos pide el reporte. ¿Cuánto vendieron? ¿Cuánto fue? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Para eso yo estaba un poco cagada porque había habido muchos problemas para recibir sus productos. Muchos problemas. O sea, Itzia confió en el servicio mexicano de postal, güey. De correos, güey, haría. Y mandó la caja. Te agarraron los burritos. Y mandó la caja, güey. Según, según en el servicio express de Postnex, del servicio postal mexicano. Y la mandó para entrega a dos días, güey. Y la había mandado, hace cuenta, el lunes. Y ella confiaba. Que yo el miércoles. Ella confió que yo el miércoles iba a recibir la caja. Y ya era el viernes y yo iba a recibir la caja. Y así, güey. O sea, muy mal pedo. Así de, Itzia, ¿cómo la mandaste? No, pues es que la mandé por Postnex. Y con entrega al día siguiente. Y así, no, hija. O sea, parece que no conoces al Postnex, güey. Neta, parece que no conoces los servicios mexicanos. Está muy cabrón. Entonces ahí voy. Todavía era a recuperar las cajas. Y luego me había mandado los racks por ocurre. Y pues yo trabajo hasta bosques de las lomas. Y el ocurre de esa madre de la transportadora. Era hasta Vallejo. Entonces, ¿cuándo? ¿Te acuerdas? Todas las entregas en este país son una barbaridad. Güey, ¿te acuerdas, Liz? O sea, el pinche viernes yo me tuve que mover de bosques. Temprano. Al pinche Vallejo. Yo sola. En mi carrera. Era un Corsa. O sea, estaba bien chiquito. Me había mandado como dos o tres racks. No cabían en mi pinche carro. Como pude mover los asientos. O sea, yo no tenía cajuela. Mi carro no tenía cajuela. Era de los hatchback. Entonces, este... Ahí yo estaba yo por los racks. Güey, no sé qué. Le he hecho mi pinche cajota. Así. O sea, no. Un pedo. Un pedo. Y el lunes, así de... ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Estrocedor de la verga. Y entonces nos dice... Bueno, chicas. Yo sí les quería comentar que recibí muy malos comentarios de ustedes. Y yo así de... ¿Cómo? Así pues, es que sí. O sea, yo sí les iba a decir que... Que, pues, la verdad es que fueron muy groseras con la gente. ¿Ya sajaste? No, güey. Ya sé. Para darle de chum. ¿Cómo? Ya sé. Pues, estoy recibiendo quejas de ustedes. Y no se rompieron, ¿no? Son coreos. Estoy recibiendo quejas de que ustedes son bien groseras. Que fueron bien groseras con la clientela que fue a ver nuestras nuevas hojas. Y yo así de... ¿Qué? Y pues, la verdad es que sí les quería comentar que para la próxima... Primero les voy a dar un manazo. Sí les quería comentar que, pues, ustedes son la imagen de la marca. Y pues, sí me comentaron que, la verdad, este hecho sí mata la reputación del Texturarte. Porque, pues, las clientas se sintieron ofendidas con su comportamiento. ¡Hola, burgo! Ya sé. ¡Buen! Y por atrás, así, por atrás, así con Lizeth y con... Y con... ¿De qué verga me está hablando ella, güey? O sea, recuérdenme... O sea, meta, recuérdenme... ¿De qué me está hablando, güey? Porque yo no tengo... ¿De qué haces cada una? Sí, claro, güey. Y así, no tengo ni idea, güey. La neta. No tengo ni pinche idea de qué me está hablando esta güey. Todavía que le resolví el pinche pedo de componer su mesa, de ir a recuperar su material. ¿Me la está haciendo de pedo? No, güey. O sea, perdón. Sorry, pedorry, pero no me hicieran. O sea, así no son las cosas. Sí, güey, nos acusó. La culera nos acusó. O sea... Ay, no, güey. Nos acusó, güey. Dice, solo me quejé que me gritó. Güey, nos acusaste, güey. Y entonces... Rajaste, güey. Rajaste, güey. Pues es que a lo mejor fue Ilma. ¿Qué chingas es esa güey, güey? O sea, ¿quién verga es, güey? O sea, ¿quién verga es? ¿Y por qué me acusas, güey? Así de... No, cheo. Pues es que fue la que se metió a la estaza. Y me acusó. Pues se metió. O sea... Se metió a donde no se tenía que meter. Dice. Pero la cajetiza fue lo que más me molestó. Pues sí, güey. O sea, así de... No, pues es que fue la que se metió a los racks. Pues se metió. O sea... ¿Por qué se metió? Yo no puedo ser amable con alguien que rompe las reglas. Perdón. O sea, perdón. Así de... ¿Quién es Ilma? Toma, güey. Güey. Y entonces estaba así de... Güey, ¿por qué nos está pagando esta morra? O sea, neta. Todavía es la que le hicimos el paro. Porque obvio no nos pagó, ¿verdad? Entonces, todavía es la que le hicimos el paro. Y todavía se pone aquí a cagarnos. O sea... ¿Qué le pasa? Y después ya le pasaron así como los contactos de Ilma. Así de... Mira, es ella. Y yo así... No, güey. Ni puta idea. O sea... Le pediría una disculpa si yo supiera que estoy en un error. Pero ella se metió. Entonces... Se metió más allá de las fronteras que determinaban nuestra tiendita. Entonces, pues ni modo. Yo esa vez estaba en otro pedo. Pero cuando conocí a Isabel, güey. Ajá. Me saludó así de... Ah, hola. No, estaba atrás. Carajo. Donde sea, güey. Te metiste. Te metiste, güey. Y luego... Rajaste, güey. Méndiga, peor, güey. No solo te metiste. Fuiste y rajaste. Fue de chivas. Fue de chivas, Isabel, ¿te acuerdas? Fue de chivas, güey. Eso es no tener honor, Isa, ¿eh? Eso es no tener honor. Ya luego... Alguien me contó. O sea, yo he sido investigando. ¿Y quién es Isa, güey? O sea, neta no lo dijo. ¿Por qué me acusa, güey? No, que vive en Veracruz, que ocupa el manzano. Ah, chinga. Ajá. Ah, pues es que no vivía aquí. Sí, es cierto. Dije, bueno, pues qué bueno que no me la voy a topar. Porque si ya me traté de chingar a una en la expo, yo creo que, pues la mido, veo qué pedo. Y, pues, un empujón si le doy, güey. La neta. Así. Y, pues, sacó el coche, déjale la fregada, güey. Y entonces, ya no pasó. Pasó el tiempo. Y después, me dice, me dice Liz Luna, oye, hay una persona de Tijuana, cuyo nombre no les voy a recordar, que vive en Las Vegas, cuyo nombre no les voy a recordar. Espérame, güey. Que quiere hacer una crop, y yo le dije al roof. Ah, fuiste tú, Luna. Dice, yo le dije al roof garden, no sé qué, entonces, pues, para que, si quieres, te organizes con ella, y, pues, le ofrezcas el roof, y tacatay, no sé qué, para que dé su clase de, que era un burro, no me acuerdo. Un sillón de Santa Claus, güey. Un sillón de Santa Claus. Ahí fue donde yo conocí a Isa, güey, pues le voy a contar mis tareas, güey. Esa innombrable. Otra innombrable, güey. Güey, bueno, ¿qué hay un chico? Güey, esa innombrable llegó así. ¿Qué haces? ¿Chicharrón o frijoles, güey? Chicharrón, güey. Güey, llegó así con sendas, maletas, y en mi casa, las que han ido a mi casa, el roof, no hay elevador, güey. No hay elevador, es un tercer piso, se sube. Y cositas México, güey. Exacto, güey, o sea, sí. Ya después de 20, ya hay 20 pisos, pues, yo hay elevador. Y así de, ¿no hay elevador? Y yo así de, no, pero vos traes a tu hermana, güey, pues, carguen. Ay, seguimos en 61 y ya hay 74. Vean, el chico subió en el rating. Hijas de la mañana. Muchísimos, güey. Son mucho, la chismada, las bajiste guardias y todo. Y entonces, en ese me dice Elida, güey, güey, es la de Elida, güey, ¿quién crees que va a ir a tu casa? Y yo así de, no, madre, no tengo idea. Ilma, yo así. No, güey. En mi cerebro, así fue un cerebro. ¿Se acuerdan de la canción de Kill Bill, cuando Kill Bill va a sacar la Hattori Hanzo? Así. 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 Y así de, Ilma, la Ilma, la Ilma, la Ilma, así, y la Elida, sí, güey. Y así, no importa, me debo al público, madre, lo que sea. Lo que sea por la clase. Pues ni pedo, güey. Sí. Dije, pues ni pedo. Dije, pues ni pedo. O sea, yo ya aprendí a no comprarme los pedos. Bye. Y entonces ya llega Ilma, así, holi. ¿Y te saludó así chido? Güey, sí, me saludó como si nada. No, como si no te hubiera acusado. Como si no me hubiera acusado, güey. ¡Guau! Como dice el perrito, güey. Con dos ovarios, así, güey. Y así. Y ella estaba muy cómoda, ¿eh? Miriam's Garden, ahí con Elida. Yo ahí la conocí, güey. Bueno, entonces llego, así de, holi, sí, no sé qué. Vivo acá como la fumarola. Dije, yo soy de ahí. Y entonces ya llegué y estaba Elida y así de, ah, mira, te presento a Isa. Y no sé qué. Y yo, ay, hola. Y la Isa así de, hola. Hola, mucho gusto. Bueno, así, oye, Elida, no sé qué. Y yo así. ¿Qué pedo? Y yo así de, pero, pues ya somos tres, güey. Y fumamos, pues platicamos las tres ojetes. Y la Isa así de, ah, hola, mucho gusto. Oye, Elida, no sé qué, no sé qué. Y yo así. ¿Por qué me abren, güey? Y la Elida así de, no sé qué pedo. Y yo así de, pues ya me fumé mi cigarrillo acá en las espaldas, güey. Y yo así como que quería cotorrear, pero no. Pinche, Isa me abrió bien culero. Y yo así de, ah, pues ya, apagué lo último el cigarrillo. Y yo así de, dije, ¿qué pedo? Y entonces ya me fui, me senté así. Se hizo un caladero porque ahí la Elida, como siempre, ella va al cotorreo, no al aprendizaje. Güey. Y entonces la maestra la hizo de, ah, súper pedo, güey. Y le dijo a Elida, ¿no vas a hacer tu proyecto o qué? Y Elida le dijo, mi siel. Y le dijo, mi siel, yo vengo aquí a convivir. Yo ya pagué mi taller y yo hago lo que se me da mi gana. ¿Tienes algún problema con eso? Y así, ya saben quién. No, 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 no. O sea, yo digo, por si no te gustó. Él dijo, no, 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 todo está perfecto. Pero yo aquí a esto vengo. Y entonces ya así, ¿no? Eso fue así como lo que yo dije, güey, qué pedo con esta ruca también, güey. O sea, ¿es la junta de los locos o qué chingas? ¿La croc de los orates? Y entonces ya lo me sacó. Y ya cuando vi que Elida se paró sola a fumar, ya dije, ay, mi camarada. Y ya me volví a parar y le digo, güey, ¿qué pedo con esta morra? Y me dicen, no, güey, o sea, así es. O sea, es buena onda. Y yo, pues no, güey, porque me acabo de abrir así un cigarro. Y me dijo, no, no, o sea, lo que pasa es que no es de aquí, no es que yo. O sea, era de Marte, güey, porque en todos lados uno fuma y cotorrea. Pero dije, bueno, ya, no sé. Pero así, ese fue mi primer encuentro, güey. El segundo, güey, me ignoró por completo. O sea, porque estaba yo adentro del stand con la pinche Tania, güey, y la Elida vendiendo. Y llega y dice, ay, hola, hola. Y yo así de, hola. Y yo así de, ay, qué pedo. Y así de, oye, Elida, no sé qué. Otra vez, güey. Y yo, güey, qué pedo con esta pindija. Qué cago, qué chingado. Y yo así de, qué pedo. Pero si la conocías, Silma. O sea, si la conocías. Si me conocías, perra, pues no nos habíamos visto en la croc. Y estaba con Elida, o sea, es mi camarada. Y está con mi camarada, pues mi camarada es, ¿verdad? Y yo otra vez me quedé así de, bueno, qué pedo con esta pindija. Y entonces dije, ay, ya no le voy a hablar mucho, pedo, pinche vieja. Y entonces ya dije, ay, Dios mío. Al segundo o tercer día, porque eran las dos o tres días de las expos, llega y así de, hola. Y así, yo dije, ay. Y me voy a morir. Ay, qué onda, no sé qué. Y le chingaba y así. Todo, y dije, güey, no sé qué pedo. Y la Elida se me cagaba, y se cagaba de la risa. Y me decía, no, que no te saludaba. Y yo, ¿le dijiste algo? Me dice, no. Y le digo, güey, entonces no entiendo. Porque dije, bueno, ya como sea, güey. Pero sí me sacó mucho de pedo, pincheiza, güey. Y entonces me veía, una vez me saludaba, dos veces me ignoraba, güey. Esto fue como durante un año y medio, casi, güey. Muy raro. Güey, yo después, en esta crop, ya, en la crop ya fue así de, al final de la crop, así de. Rocío. ¡Ay, la Elida, güey! ¡No! ¡Ah! Sí. Está increíble. Está increíble este espacio. Me encanta que puedo fumar aquí. En los pinches hoteles me tengo que salir, joder. Y yo así de, ah, ah, o sea, hoy no me vas a acusar, güey. Sí, ajá, hoy, hoy yo soy la dueña, ¿verdad? Hoy yo soy la patrona. Hoy no me puedes acusar conmigo misma. Y está. Increíble, gracias, gracias, México. Y no le dijiste, oye, cabrona, ¿por qué me acusaste? No, güey, pues ya, ya, o sea. Es que tú eres muy así. Yo sí le hubiera dicho, oye, mi cabrona, ¿por qué me acusaste? Exacto, Elida. ¿Te tuvo miedo, bebé? Yo creo que me vio que soy más o menos de su tamaño, güey. Pero, pues, más ancha, evidentemente. Y sí me la venía chingando, güey. Yo creo que ahí dijo, párale este pedo. O sea, dice. ¿Qué te dice, güey? Toma, güey. O sea, a mí sí me daba mucho gusto verte, güey. Y tú bien perra, así de, ah, sí, órale, moco, bye. Y yo así de, ah, mucho bien. Y luego ya, y luego te voy a decir, con Isa y después la veía en las expos y como si nada, eh, grandes amigas. Güey, hola, no sé qué, ay, güey. Y nos tocó durante nuestros periodos de embarazo vernos panzonas. Porque nuestros hijos nacieron casi al mismo tiempo. Sí, tienen, llevan mucha diferencia, muy poquita diferencia. Primero me embarazé yo con Fausto de 5 años y luego ella de Lucas. Pero en un tiempo ahí, güey. Casi el mismo año, ¿no? La pinchiza parecía que se te había traído tres pozoles. Y esa era su panza embarazada de 7 meses. No, mames. Dice, estoy embarazada de lo... Pincha pancita, así, güey, de toronja. De toronja, güey. Ajá. Así, no, güey, yo tengo 7 meses. Y yo decía, ah, mames, güey. O sea, es mamón, 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 güey. O sea, sí, chiquitito. Ida, 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 pinche, pinche, pinche. Dice, nanis me trataba como ahí. Ajá. Ay, güey, ya vas a empezar. Te voy a mandar un inbox, ¿por qué, güey? Sí, sí, tal. Sí, cierto. Yo era bien chica. Yo decía, es demasiado dulce. No puede ser verdad. Yo la verdad creía, güey, que eras demasiado buena y que estabas fingiendo. Porque no había alguien que pudiera ser tan buena, pero tú sí eres muy buena. Pero quiero pensar que eres 99% bondad y confío en que tengas 1% de maldad, güey. Por Dios. Dice, bebé chío, ¿verdad que tu marido me pidió IFE? No me acuerdo, güey. No me acuerdo para la clase. Yo creo. Dice, yo la veía en la neta, yo la hablé en una expo. Ve la diferencia, Isa. Noté, noté grande rencor. Rencor, porque hicimos la terapia de expulsar todo odio el día de la cajetiza que nos dieron. Exacto, güey. La Lizeth y la Eve y yo así de, güey, nunca jamás este cabrón se va a parar, no sé qué. Y luego, güey, que me llega ahí en la pinche club de la innombrable. Bueno, mames, ¿cómo reaccionaré? La aventaré, güey. Le doy unos putazos. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así. Pero no, no le hice nada, güey. O sea, yo recibí sus comentarios y dije, ¿me la hace de pedo, güey? ¿Aquí mismo, güey? Así la relleno. La relleno de unos pinches putazos. ¿Para qué andan? ¿Para qué andan? Y dice... Pero no, resulta que le gustó el espacio. Y ya en las expo nos veíamos panzonas. Nos vimos panzonas. Chocándolas. 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 Cuentras barrigas. Y algo que a mí me sorprendió un chingo, así cuando dije, ah, mames, ya. Ya me perdonó. O sea, realmente ya me perdonó. Que cuando nació, bueno, cuando nos fuimos embarazadas, ella de este Mateo y yo estaba embarazada de Lía, me llevó un regalo para Lía. Y lo dejó ahí en el stand porque yo no iba, o yo no fui ese día, y me dejó un regalo. Y yo así de, ah, guau. Ya me perdonó y me lo dio. No sé si me lo diste tú o él, Lida, y yo así de, güey, me quiere, güey. O sea, este ya es, ya es así. Y ella ya me saludaba chido. Sí, pero sí, al principio fue bien tormentoso su amor de Isa, güey. Bien de caro su amor. Sí. Mitch, sí, yo te hice sentir como Isa, me hice sentir a mí, te pido una disculpa, pero la verdad es que no confío en la gente que es tan buena. Perdón, ahora sé que tú sí eres buena. Aún así, de verdad, espero en mi corazón que tengas por lo menos un 1% de maldad, morra. Porque hay que tener maldad también. Sí tiene, güey. Sí tiene. Ya se le está generando y eso me gusta. Me gusta. Me asusta, pero me gusta. Así, casi, güey. De acuerdo, se ha ido a mi choco así como de, güey, como que esta morra no tendrá una gemela, güey, como que yo soy media la gemela y hoy vino la otra. Ay, no sé, güey. Vende claro su amor. Güey, sí, la verdad. Sí era re mamona. Sí es re mamona en primera instancia. Sí, la verdad. La verdad, sí. Pero, pues ya, esa es la historia con Isa. Y ya después, pues ya, nos topábamos en las expos. Y ella nos recomendó, creo, con la innombrable, para México Scrapers. Oh, para México, es como Scrapers Unidas. No, Scrapers por siempre, una madre así de, amigas para siempre. Ah, esa madre. Scrapers United. Y ahí, o sea, la visa ya después no estuvo buena voluntad, güey. O sea, ya vio. Y confianza, güey. Y confianza. Ya vio que pusamos chiles, güey. Que sí la cagó, metiéndose a mi stand, güey. Que sí la cagó, agarrando hojas que no debía agarrar. Güey. Y aunque no se haya disculpado. Dicen, Nani, yo sí te caigo bien, ¿verdad? Estoy viviendo en mi nivel de bondad, maldad. Estamos comiendo de los burritos, que se llaman burritos... Ay, no te da la disposición de burritos pirata. Burritos pirata nos mandan las cenas cuando son los en vivos. Ahorita os voy a poner aquí el link. Ya se los había puesto, pero lo voy a volver a compartir. Que los pueden llevar a tu casa, herida, porque pides que un hogar pase por ellos. A ver, los de Chuy y Maril. Y estamos ahorita dándole al de chicharrón norteño. Güey, te cagas. Está buenísimo, güey. ¡Buenísimo! ¿Dónde está tu plancha? Yo guardo lo mejor para... Conéctale el puro USB. Yo guardo el mejor, que es el de frijoles, para mi gusto, para mi paladar. Este, al final. Me gusta guardar el de frijolitos por el final. Ah, yo también hago. Ajá. Pero el de chicharrón está buenísimo, güey. ¿Qué más? ¿Tipo Ramos? Sí, güey. Tipo de las Ramos. Pídelos, güey. Creo que reciben órdenes hasta las 10. Pero si les mandas un mensaje, ahorita te los voy a mandar por WhatsApp. Este, te los pueden mandar. Porque tú pides un Uber. Mira, te los voy a mandar por WhatsApp, Bebote. Así es la triste historia de la cándida Isa y su despiadado pasado. Su bestiadada abuela de Salmana. ¡Andale! No manches. Su bestiadada patrona de Salmana. Exacto. Ay, no. Y ya. Se la bañó, la neta sí se la bañó, pero bueno, ya no, pero ahora nos queremos mucho. Sí, sí se mamó, la verdad. Ajá. Dice, soy siempre buena onda si no me grita. Yo no grito. Yo nomás digo. A menos que se metan a los tantos, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, y ya después me enteré. Que porque lo que no se puede nombrar. Dice, ¿por qué lo que no se puede nombrar es sin nombrar? Y nombrar es por mendiga. Porque es Lord Voldemort. Porque es la Voldemort del Scar. Hay muchas Voldemort en el Scar, pero ahorita él. ¿Quién sabe cuándo se le pueda quitar? Ni modo. Así, con nosotras. ¿Con nosotras? Sí, con nosotras. Y con Isa, güey. Y con Isa. Y con Isa, así mil, mil ocho mil. Luego ya nos hermanamos así. Ah, güey, sí, te amamos. ¿La tienen los ojes? ¿Cómo? ¿Cómo la tienen los ojes? Dice, ya me dieron hambre. Ay, perdón, bebé, ya, cenen. Yo también quiero saber quién es la innombrable. No sé piéndonos en vivos. Porque ya lo dijimos en un envío anterior. Pero no importa, no es de valor para... Para esta bonita historia. Para esta bonita historia de amor que nació del dolor. Sí. Muy bien dicho, la verdad. Sí se la jaló, la risa, la verdad. Y ya, pues ya nos hicimos... Ah, ¿qué figura es mi Suaje? Son estrellas. Sí, estrellitas. Voy a hacer el de estrella. Yo también. ¡Os amo! Güey, y la neta es que les voy a decir algo. O sea, Isa nos ha apoyado un chingo, güey. Un chingo. Un chingo. O sea, realmente creo que nos hemos llegado a querer súper bien. Porque... Aunque... Aunque... Ella esté loquita. No hay pedo. O sea, no hay pedo por eso. La amamos. Y Isa, la verdad... Yo les voy a decir algo. Dice Sandy. Dice Sandy. ¿Qué? Que qué bueno que Itzea te perdonó, güey. Que sigues perdiendo texturarte. Itzea me perdonó. La perdiste. Dice Lisa Luna. La perdonamos, güey. Que son esas mamadas de estarnos reclamando. Güey, nosotras no vemos las del paro, güey. Todavía, todavía armamos la estrategia, Lisette, Yves y yo, para venderle todo su papel y no regresárselo a Guadalajara. O sea, de verdad nos había sobrado todo, güey. Pero, Lisette, la neta es que siempre ha hecho unos trabajos chingones, güey, chingones. Y cuando yo los vi en vivo dije, no mames. No mames. Y entonces empecé lo que fue el inicio de la cropería. O sea, que era invitar a una maestra a la cropería. Y que diera los talleres con papel de texturarte, de texturarte, o sea, para empezar, o de cualquier otra colección, si podíamos conseguirla, etc. Y tener maestras. Y mi primer maestra invitada fue Lisette con el ánimo de venderle los papeles a Itzea, güey. De no regresarle todo lo que nos había mandado. Y se logró, güey. Le vendimos todos los papeles. Con tres proyectos bien chingones de la Lisette. Así, güey. Entonces, ese fue el inicio. Ahora ya les estoy contando el inicio mismo. De la cropería. De la cropería. Me acuerdo tus primeras palabras, güey. Que alguien preguntó. Así de, ¿se acuerdan cómo se preguntó? Ah, pero ya. Cambio de historia. Lisa, te amamos, te queremos. Y de verdad, güey, para nosotras es invaluable todo. Tu amor, tu confianza. Todo lo que nos hace, güey. Tu confianza, que eres bien chida. Te queremos un chingo. Larga vida, Isa. Ah, mira, dice Liz. Agüiby, arrancamos con un mega taller. Ahí fue mi primer taller. Hay bien monton ahí. Se hizo una comunidad bien chida. Porque Liz, la verdad, voy a abrirme el capa, Liz. A Liz la habían bajoneado bien chingo. Otra diva del scrapbook. Inombrable. Sí, güey. ¿Nita? Sí, güey. Ah, pues, güey, está bien esa madre. Y entonces, nunca la habían valorado como lo que es, güey. Es una gran diseñadora y siempre le ha gustado el 3D. Siempre, güey. Entonces, ella tenía, ella era como muy insegura con lo que hacía. Y cuando yo vi esos proyectos, dije, güey, eres una gran diseñadora. O sea, yo tengo, o sea, quieres dar clases, güey, yo te controlo al grupo. Porque la neta es que a mí siempre me han dicho así como, maestra Hitler, güey. O sea, sí, perdón, güey, o sea, yo cuando doy una clase, la neta, es que me gusta que me pongan atención. Pues porque es mi tiempo, más que nada. Y entonces, yo le dije a Liz, si tú no puedes controlar al grupo, yo te ayudo a controlar al grupo y tú das la clase. Y así nos empezamos a organizar. Yo le ayudaba así como, oigan, morros, pues pongan atención. ¿No? Así. Dice, dice, Chio dice, shh, y todo es mute. A huevo, güey, pues como debe ser. Se les ponía así. Así de suelo. Y todo, escándalo. Voy a dar las medidas. A ver, voy a dar instrucciones, por favor, se callan. Y todo es así de. Y ya les decía, a ver, amigas, van a hacer, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y así, y empezamos así, a hacer los talleres. ¿Por qué? Sin chelida. Pregúntenle a Marita, güey. Sí, la madrina Marita se llevó varias, varias reclamentas. La Marita pobrecita, güey. O sea, más de una vez la calle, así de. Marita, ¿sí la bajas? ¿Sí quitas tu música, por favor? Güey, yo creo que sí, sí me la mamá un poquito. Dice. Dice, Marina, cuando yo te voy a irte, primer te ven contigo, se escuché que iba a llegar la maestra Hitler, güey. Güey, güey, así me, ¿sabes quién me puso así? Bien. Esta, la güera Gil. Lizzy. Ay, grála. Pero además no lo ocultaba, güey, siempre me decía, voy a tomar clase con la Miss Hitler, así. O sea, yo no sabía, güey, y pues a huevo, pues hoy es mi tiempo, es mi garganta, y pues ya, pero, o sea, sí trato de fluir y así, o sea, sí es para que todas terminen el proyecto y en eso estoy muy de acuerdo con Lizzy, güey. Hay que llevar al grupo para que todas se lleven en su proyecto. Es eso, solo eso. Dice, me ha callado bien chido el grupo y yo siempre linda y chido en la cama. Y yo así, güey, morras, va a dar instrucciones, cállense. Así, es que callar a tantas era maratónico, güey, era, o sea, esos, esos crops se hacían como 20, 25 personas en el roof garden, güey, y ya después íbamos mejorando, güey, porque primero era así el pinche solazo y luego la Elina me dijo, güey, ya compré una pinche cara para que no tienes varo, yo te pongo. En su tradicional estilo, eres pobre, güey, yo te presto. Yo te presto para la carpa y así, güey, no, no soy pobre, pero, o sea, sí estoy tomando más este varo de las clases, pues sí estoy tomando para comprar la carpa, güey, así. Y así el día de, ay, ay, pues bueno, güey. No me molesta el sol, güey, pero, pues espero para la próxima tener que me tape, güey. Y ya rentaban en todo esto, rentabas la carpa, ¿no? Rentaban la carpa mientras la compraba y les rentaba, contrataba a mi prima Babis para que nos hiciera de comer y nos hacía las taquizas súper chingones, así, todas decían, bien atascadas de comida, güey. Estaba bien chido, la verdad. Y además como en mi roof garden nadie nos corría, güey. Exacto. Luego, así, eran las pinches ahí de la tarde y tal, así, eh, eh. Prendíamos los focos de ahí y así, ah, hay que seguirle. Eh. Eh. Entonces, esta, la verdad, se ha dado mucho. Dice, Maricarmen, desde siempre adiando a la pobreza, güey. Porque no hay peor pobreza que la de espíritu, cabrón. Güey, la de él y de así era así, de, ay, güey. Bueno, güey, pues si quieres te amo la cooperación abrita, güey, pues, vengo a la, güey. Ah, ira, ira, ya salió. Dice Lisette, gracias por tanto, amiga. Aunque yo tampoco era santo de devoción de él. Ah, güey. Ah, güey. Como las grandes amistades, siempre empezamos con, güey, antes, yo a lo mejor la vez que agarramos la peda con la Lisette Luna, le dije, güey, antes me callaste, en la punta del culo, cabrón, me callaste, bien gorda, cabrón. Y me dice, ay, tú también, güey. Ya está, ya está. Yo creo que es una cuestión de celos, pero yo tengo corazón para todas, güey. Todas, ah, sí, ahora dice, dice, ándale, güey, ya, juntas, ¿quieren hacer su club de todas contra mí? Adelante, madre madre. No me importa, güey. No me voy a disculpar. Tengo una enfermedad mental, no me voy a disculpar por ella. No me voy a disculpar, pero la poca tolerancia a veces a algunas cosas. Lo siento. Lo siento. ¿Cómo sea? Pues no sé, no me acuerdo por qué me cagó Lisette. Yo creo que porque les gritaba, era como bien mandoncilla, y yo le decía, bueno, ¿por qué? Pero tú también eras así. No sé, así. Porque Chío me guarda en su corazón. Ah, güey, güey. Pero podemos ser tres. Bueno, cuatro con la comida. Yo tengo corazón para todas. Exacto. No te preocupes. Y le entra todo, güey. Pero sí, güey. Y también, y la dulce scrap también se me hacía bien chistosa. Ajá. O sea, como que también decía, ah, neta, eso sí. Así como de, ¿es tan buena o se está haciendo? Es tan, es que sabes que siempre ha sido bien inocente. Exacto. Y uno, pues la neta, ha sido bien pa' buena vida. Porque está bien chiquita, güey. Bueno, sí, sí. ¿Cuántos años tienes, Dulce? O sea, cuando nosotros la conocimos, esa dulce, ¿cuántos años tenía? Como 17. No, no, tampoco es tan chiquita. Ah, ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo recordaron a mi marido. Ah, dice Josefina. A ver, tiempo. Josefina, que es el arte en la cocina, ellos no están distribuidas en Estados Unidos. Aprovechen que está aquí conectada, porque cualquier producto de la cropería Josefina ya lo tiene en Estados Unidos de entrega inmediata. Por favor, por favor, háganlo otra vez de Josefina. Dice, me recordaron a mi marido. Éramos enemigos y terminamos casados y con dos hijos. Excelente estrategia pa' chingar al enemigo. Muy bien. Corazón de condominio. Ay, sí, ahora sí, todas me quieren, cabrones. Pero bien que se sacaron de pedo la primera vez que me escucharon. ¿Verdad? Seguramente. ¿Tú te sacaste de pedo, bebé? Sí, güey. Ya sé. Mira, 20 afro, sí, güey. Ah, sí, güey, pero no, güey, igual los 20 y ya había un vagona, güey. O sea, ya se había así, ya había un maldozón, güey, bien faltosa. Era otra vivencia. Era otra vivencia. Soy de provincia, pues, digamos que somos más... A mí dulces caerán, güey, sí. O sea, siempre me ha caído bien. Solo así me sacaba de pedo de... Ay, güey, sí está bien morra y sí está bien así, bien inocente, güey. Yo decía, no, no puede ser alguien tan inocente. Porque hasta pestañeaba. Así, sí. Kling, 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 kling. Y ella decía, no, 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 no puede ser, no puede ser. Pero sí es. Pero sí es, la neta es que sí es. Claro que sí. Ya sabía de la vida. Exacto, güey, ya había pecado, la neta, güey Y entonces ella andaba en otros pedos Y entonces decía, güey, no puede ser, güey No es, o sea, no es Real, güey, o sea, no es Factible, pues Como la mano de él y de que ya pecó, la derecha ya pecó Dice La derecha pegó Ella se acuerda cuando la conocimos O sea, lo que dijimos Pero la neta no me acuerdo, güey O sea, yo dije No me acuerdo que estábamos alegando de una madre De la Marta Stuart, güey Que yo en ese tiempo la idolatraba, la neta Y Rocío me dijo algo así como de Ay, qué, güey, esa mamá, qué Y yo así Como que entraba esta ofendera Su señoría Su majestad La única gran señora, Marta Stuart Es que algo estábamos en la casa de Liz Hill En una crop Y yo estaba así de un lado y tú estabas del otro en la mesa Y yo, ah, sí, no, es que En el número especial de Marta Stuart Así, niño ñaza, güey Y entonces, no sé qué, no sé qué Y desde allá, de por allá de la mesa Se oía Ay, ni memes Eres tú, cabrona Y dice Ay, no memes, güey Ese medrillo existía Y yo Escándalo, güey Oh my God Adversidad del huesito Adversidad del huesito Adversidad del huesito Pues claro Ella inventó Y tiene la patente Y la tabla de dobleces Si bien recordamos Es un entorno de Marta Stuart Así Y yo así Escándala, güey Y la pati ahí con ella así de Ay, sí, sí, es cierto Algo estaba ahí haciéndote la segunda, güey Aparte que ella era mi amiga Estas perras La pati, estas perras Yo quería comprar todo Güey, yo quería un beso De ella En la boca Así Yo quería comprar todo De Marta Stuart Yo decía, güey Un día lo voy a conocer Y lo voy a poner así, güey No mames Esto es lo máximo Hasta que sus pinches perforadores Empezaron a salir bien culeras, güey Y se perraga Dije, güey ¿Qué pasa, ídolo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás quedando mal? Y ya Adiós Se acabó el encanto ¿Y qué? ¿Y su pasado criminal, güey? Pues la metieron en la cárcel No mames ¿Y eso qué es? ¿Qué hacía una nueva persona? Fue por un delito de cuello blanco, güey Güey Le regalaron un pinche chal Que luego patentó No mames Es por eso me encanta Por eso me gusta su visión de negocios Ahora Ella fue a prisión Pero porque no asesinó a alguien, güey Simplemente usó la información Que le corrían, güey Con un poquito de ventaja Y ya No pasa nada Sí pasa Bueno, sí Pero fue a la cárcel Y pagó su culpa Ahora ya No le debe a nadie O sea, no hay pedo Y aparte se hizo súper amiga El Snoop Dogg Y ya sabes Pues qué, güey Él le marcó O sea, él le habló Y le dijo, güey Seguramente le corres a la Sé que vas a estar en prisión Y güey Ella tomó un curso Para defenderse en prisión Con Snoop Dogg, güey O sea, él la coachaba Güey, sí Por eso me encanta Le dice la cara de chivo Y así Güey, y bueno En esa crop Hace un chingo Un chingo, chingo, chingo En la casa de Liz Hill Así de Bueno, morra Ya me voy Voy hacia Santa María de Rivera Tururú Tururú Alguien quiere Alguien quiere Y Nani es así Ella es de Excepto 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 la fan de Marta Suárez La cheerleader Huele aquí Ella sí Iba con Koyi Pero creo que ella sí había ido entonces No ¿También te trajiste a Fabi? Yo creo que sí Pues yo creo Porque siempre andamos Para todos lados Entonces pues ya Le digo ¿Dónde vives? La San Rafael Y ella sí Mames Yo en Santa María Chakis Somos vecines Vecines Ya la dejé ahí en su cantón Y ya después le tocó la crupa a ella Pero ya yo no fui Pero después nos seguimos Como así como hablando Y Y se nos ocurrió la mamá De hacer un puente De 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 la semana De la semana santa Una pijamada Una pijamada ¿Entonces fue una semana santa? Ajá Fue una semana santa Y fue La buena Fue Pilar Pili Diana Y Diana Y Fábino Y Fábino No güey Fábino 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 Y nosotras Entonces en esa En esa crop pijamada Que hicimos así en la noche Para desvelarnos así bien padre Y empiezo Y empiezo con un signo de Bueno No sé si la rica Habrá que De ¡Ah! 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 Pero la patita Estaba así de ¡No! ¡Sí! ¡Hay que acabar! ¡La patita güera güera güey! ¡Estoica güey! ¡Estoica güey! ¡Pinchas cuatro de la mañana! Así de ¡Otro! ¡Otro! ¡Algo! ¡Voy a pegarlo! ¡Otro! ¡Ay! Haciendo como tres proyectos Esas güey Sí güey Yo estaba así en el sillón Toda destruida güey Y así de ¡Ay! Ya güey Ahorita que separe esa morra Me toca a mí el sillón güey Ya te paraste Y yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Voy! Me podría caetear el sillón No se van a dormir No güey Ahora estamos sacando Este tutorial Y así que yo Bueno Ahí me siento Ya me sentí un ratillo Y yo así ¡Ay! ¡Qué pedo güey! Ya dorme Tenemos una foto De las que Tenemos Cinco de la mañana güey Así de Todas destruidas güey Aquí jangueando Y tal Dice la güey Sí Pati y yo Solo trabajábamos Y ustedes fueron a dormir Exacto Así Aquí fresh Y así ¡Oh! Esta foto está terrible Pero pues Desmañanadas pues Divertidas Y ahí fue cuando Se nos abrió el cielo A Pati y a mí Porque nos empezó a cantar Una cosa Una sarta Mamada Eran mis pensamientos Interiores Vigentes En ese entonces Una sarta De mamadas O sea Que Pati Y yo así La escuchábamos Y así de Salud Salud Y era el día ¿No? Así No que sí Es que yo pienso Yo pienso Morra Es que Nosotras Cabe destacar Que en ese entonces No Y Bata Era mía Entonces era yo Convenciéndome a mí misma De que estaba bien Lo que hacía Y decía Eras bien tóxica Güey Eras bien tóxica Bien loca Bien loca De la madre La verdad Estaba loca Loca Imagínate Así A ver A ver ¿Qué opinan de esta foto? Y nosotras Así de ¿Está mal? Sí Güey Obvio Obvio ¿Por qué sale con la chela así? A ver Díganme ¿Por qué sale con la chela? ¿Qué significa eso? Y nosotras Así de ¿Que le gusta la chela? Yo no No Y ya Vayan a terapia Honestamente Todos deberían ir a terapia Sin que hagas Salimos Yo me acuerdo Que salimos De tu casa Güey De verdad Me acuerdo Y yo así bien dormida De esa plática Entre pati y yo Así de Pues ¿Cómo viste pati? Y pati así No amiga Está bien loca Así como Así de No amiga Está bien loca Y yo así de A huevo Y pues Le digo ¿Pues qué hacemos? ¿Qué hacemos? Güey Pues es que vive aquí solita Y me dice Sí, cierto Pues ya Pues Va y no Y la pati así La pati Ay, chido Me haces que Me haces que está aquí solita Amiga Y le dije Sí, va Se va a hacer daño Mejor Mejor si hay que juntarla Güey Se va a hacer daño Mejor si hay que cuidarla Güey Sí, a huevo Va Nos hacemos sus amigas Sí, a huevo Sí Estaba bien Ella Porque vieron mi potencial Estaba loca Y entonces ya Así fue Loca Loca Los miércoles Nos empezamos a juntar Sí, a huevo Vamos a scrapear Todos los miércoles Traigan sus cosas Todos los miércoles Vamos a hacer ¿Cuántas veces scrapeamos Esos miércoles? ¿Dos veces? Dos o tres Y nos reunimos ¿Cuánto tiempo? Dos años No más, güey Como cuatro años Como tres años No, nada Es un chingo Se va a hacer daño Sí, sí Lo va a hacer daño Yo sí pensé Que se iba a hacer daño Güey O Yo creo que sí Hubiera salida Ella O salió en la alarma Güey Se le vendió A su esposo En tamales Algo Ah, o sea Es mamón No, güey Si hay que vigilarla Porque está Ahora la niña ¿Qué pedo? Si no te cabe No repartas Güey Dice Es que desde hace rato Dice la niña Y ya vas a terapia Yo sí, mira Y ya se me quitó Y me pone otra vez Esta Es que pedo Güey También que vigilarla Güey Estoy comiendo Pero si estoy leyendo Güey Bájale Exacto Esas son amigas Ahora No quiero decir Que todas las personas Están psicológicamente Maltratadas Pues Ya sabes Las adoptan Güey Para regenerarlas Yo creo que en mi casa Vieron el potencial De mi alma Y dije No, güey Se me puede quitar Porque era muy divertida Güey Entonces Y sí se la quitó La verdad O sea Yo creo que sí Tocaste fondo En una etapa Pero ya nos juntábamos Un chingo Y fue cuando mi mamá Te recomendó Con Eric Con el curso del Eric O sea Siempre has que trabajar Un chingo En ti misma Güey Y en cambiar muchas cosas Y pues se alivianó Bien chingón Pero siempre fuimos amigas O sea Con el Pati y yo Sí pensando En cuidarla, güey Porque si era así Como O sea Sus pensamientos Si estaban Si estaban Pues Disasociados De la realidad Un poquito Trastornados, güey Entonces Sí dijimos Aquí está sola Y si algo le pasa Pues al menos Tiene con quien acudir Güey La neta O sea Si algo le pasa Podemos venir con ella Si algo está mal con ella Podemos venir a apoyarla Y ese fue el motivo Para Para ser amigas De nanis, güey La verdad Entonces Pues sí Nos hemos llevado chido Desde entonces, güey Desde entonces Porque además Nos conocemos así Solo era un alma Afecto Era un alma atribulada Pero ya se me quitó No, la neta es que sí ¿Cuánto se dice que sirve a terapia? Voy a decir como Un chingo Un chingo Un chingo Y la neta sí Aparte de De lo que hago Con el Con esto de Temperamento La terapia es No me acuerdo Es Conductual Cognitiva No me acuerdo Pero trabajas mucho Con tu cuerpo Respirando Y aprendiendo técnicas De respiración De cómo Sacar así No es Como que te acuestan En un diván Y así De cuente Me gusta que pegue Sino que poco a poco Vas cayendo Como le decís Ah, con razón Esto Me caga Así Y entonces ya Poco a poco Dices Ah, órale Sí Pues a huevo Es por eso Y ya más bien No va a ser pasado Cognitivo Conductual Exacto No, no va a ser No escarbas en el pasado Sino que a partir De los sucesos Del presente Empiezas como A desmenuzarlas Y dices Ah, ya, ya, ya Huevo Entonces es por ahí Ajá Cognitiva Conductual Está chida A mí me gustó Pues sí Le sirvió Ajá La verdad Y sí Eso también Me hace ser Como un poco Yo sé Más sensible A otras personas Que ahora están Como en su momento Yo estuve Sin embargo Huey Quisiera ser Una acotación Huey Que también Me hace ser Más consciente De lo que a mí No me gusta Y ahora puedo Decirlo Así Esto me caga Ah, sí Y ya no me da pena Expresar Porque antes decía Huey Y ahora no O sea Simplemente digo Huey Me caga este pedo No lo quiero hacer Si lo tengo que hacer Pues ya lo hago Pero sé que lo hago Aunque me esté cagando Huey Digo Ya sé por qué me caga La neta Ajá Ajá Como programación Hemolingüística No No sé qué es eso ¿No? ¿Verdad? No, no, no O sea Haz de cuenta que Ajá Es exacto Dice Mariné Es que ya tienes Conciencia de tu ser Exacto Y eso es dar un gran paso El otro día Escuchaba algo Muy interesante Este Que decía Una Pero no sé Qué tipo de psicología es Pero que decía Intenta en un ejercicio Omitir Tu posición En el Como cuando dicen A mí Me Engañaron Este Mi novio me engañó Ahora intenta decir Mi novio Engañó Entonces que tú Al salir de esa oración Como principal persona Ya no es tuya Ya no es tuya No eres la víctima Y en consecuencia Puedes dejar ese suceso A un lado Y yo así De Ah qué perra Güey Qué perra Mi amiga Porque entonces es Por ejemplo Mi marido Me engaña No O sea Ese güey Engaña Es su pedo No es el mío Tan tal Eh Tal persona Me caga O sea Me ofende O sea Sus actitudes Me encabronan Es así como Lo que hace Encabrona Pero a mí no Ajá Entonces puedo Y diría Ajá Qué interesante güey Y ahí ya A ver Y ya no le eché Tantito casetito Para atrás Y dije Se siente diferente Ay ya sí Así ya Escándala Inténtenlo Inténtenlo Neta Con alguien que de repente Hagan dicho Güey este güey Así Dice Aprendes a reprogramarte Güey Qué interesante Exacto Qué interesante se puso esto Ajá Pero bueno Eso fue El inicio De nuestra amistad Y ya después Hemos compartido Un chingo De cosas Buenas Y malas Buenas Y muy culeras Sí Malas Siempre es más bueno Que malo Y no se nos enojado No güey No A la vez que me hicieron Llorar culeras Pero yo sí les dije Ya no me voy a llorar culeras Cuando Una vez que se burlaron No sé Que estaban chingue y chingue Y que yo así Que a mí Ya me acordé Ni me acuerdo Porque le dije Ya Y empecé a llorar Y la pati Y la pati Y ya está Güey así Y le dije Es que me cagas Yo me sentía Jolada de mí Pendeja Pues me cagas Pero no me acuerdo Por qué Güey Pero yo Creo que no Fue con nosotras Ya fue la consecuencia De todo Lo que estaba pasando Porque fue cuando vino Betty Jennings Ajá Con las coronas ¿Ya te acordaste? Ah ya me acordé Güey Sí No mames Güey No No pero no tiene que ver Con Betty Es algo que pasó En su clase Algo que pasó En su clase La hizo enfurecer Muy cabrón Y no pudo decirlo En ese momento Y después Yo como estaba Haciendo lo de la crop La chinga Pero quería hacer el álbum Le dije Ay güey tú hazmelo Pero ella también Quería disfrutar su tiempo Y tampoco me dijo Y entonces Pegaste al revés Unos stickers Güey Le dije Ah güey no mames O sea La mitad del álbum Y pegas mal los stickers Ya güey A eso así Pum Le reventó el cerebro Y así de Güey Me caga Yo la neta Ni que haría del fin de Me caga Es como la chilindrina Me puse Y me caga A mí Y me estoy chingada Escándala güey Ya tengo Tengo tus stickers Güey Lo corrijo No güey Ya me voy Ábreme Ábreme Bye Adiós Adiós Que hicimos Te pedimos disculpar Sí Me dijiste Ah güey No pues es que no sabía Ya Salve esa vez güey Y ya Sí ¿verdad? Sí Y ya Nada más Yo creo que te cago Un poquito Cuando me preguntas Cosas de No lena Está en tu casa Ay güey Eso me encabrona Pero me encabrona Y siento chido O sea No O sea No es como Que me gusta el dolor No O sea Es como de Putra madre güey Ahí les va Yo sé Que el orden Trae a mi vida Cosas bien chingonas Trae paz Trae tranquilidad Trae buena onda Buena fibra Pero hay otra parte de mí Muy cabrona Que es un desorden Güey O sea O sea Mitad yo es maricondo Y mi otra mitad Es el pendejo Demonio de Tasmania Todo el día En mi cabeza Tengo que estar lidiando Con esa mierda diaria güey Entre que quiero ser ordenada Y necesito ser ordenada Y la otra parte de mi cabeza Que me dice No hay pedo Ay déjalo güey Luego lo recoges Entonces siempre estoy así Cuando eso pasa güey Me desquicio bien culero Como por ejemplo Cuando yo digo A ver Voy a guardar mi sello Con mi suaje Con una liguita En mi cajón De stampinado Y luego Un día O sea Llevo cosas a casa de Rocío Y las dejo ahí Porque soy desordenada Y luego asumo güey Que ella sabe Donde las dejó Claro que no güey La ruptión del madre Y entonces Pasa el tiempo Y cuando voy a hacer Esa madre Y no está completa Y le abro Y le hablo Y así como de Puta güey Porque ya sé Que su pinche respuesta Me va a encabronar Porque Voy a ser honesta No Porque voy a ser honesta güey Hice varios pasos en falso Hice varios llamados en falso Una vez con unas llaves güey Que juraba Que las había echado En la bolsa de Rocío O en la de Patty Las llaves de mi casa Y entonces Hice un pinche desmadre FBI La Bea De la chingada PGR ¿Dónde están mis llaves? Y estaban ahí en mi casa Y estaban Las de Rocío Estaban en mi casa En un cajón Pero yo así Le decía Patty O sea Patty Escúchame bien Deja de manejar güey Orillate güey A la orilla Y busca mis llaves En tu bolsa Y la pati así De Ay güey A ver Pérame No güey No están Y yo Si están chingada Porque yo no pierdo Mis cosas güey O sea Las eché en tu bolsa Y luego le hablé a Rocío Así de No güey No están Pum Y culgó Y así No mames Puedes revisar En tu No güey Y entonces La pati me hablaba Y dice Amiga Es que Nani me dice Que están en mi bolsa Pero yo ya las busqué Y no están Yo así ¿Qué le haces caso güey? No No están güey De estar en su casa O sea Que les busque bien Es que ya me dijo Que si las echó a la bolsa No estarán en tu cajuela Pati No las voy a buscar güey Perdón Sorry pedorry No las voy a buscar Porque no es cierto Ay güey Y yo así O sea Yo entiendo que por eso Y esas pasaron como Tres o cuatro veces Con unas llaves Con un exacto Con una pinche guillotina O sea Sé que por algo Me dice Esa pinche fama La neta Pero O sea Ya cuando había recapacitado Y volví a perder cosas Le decía Güey Es que están en tu Y Rocío así De güey No están Bye Y una vez Iba con un pinche sello Y suaje De la unfound De unas hadas Y entonces Las dejé en su casa En su casa dejé el sello Y me traje el suaje Y yo así de puta güey Nunca Porque obvio no los uso O sea El día que los hicimos Seguen Seguen Y ya vi Y ya vi Que la de Imagina Strap Los tiene Entonces Dime la verdad güey Dime la verdad Si no lo tienes Porque tengo que ir a comprarlo Y Rocío así de No lo tengo Y así Puta madre Dije bueno Ya lo chingada Oye ¿Cuánto cuesta? Bájame ese pinche sello El sello Y entonces yo así de Ya tengo otra vez El sello Y el suaje Y entonces yo así de Ay con madre Y ya me lo llevé a mi casa Y así le tiré la bolsita Lo metí en la otra Y así de Y como a las dos semanas Güey Me habla Güey ¿Dónde crees que apareció tu sello? Güey No fui yo O sea No, pero no fui yo Me hubiera acordado Dónde estaba güey Si yo lo hubiera tenido En mis manos Porque eso sí tengo Güey La verdad Eso sí tengo Lo que pasa por mis manos Y mi visión Yo lo tengo Ahí se queda Fotografiado güey Entonces Pero yo no lo guardé Así fotográfico No güey O sea debe haber sido O Lía O la señora Ruth Güey O alguien lo movió De la mesa Y lo echó En una maleta mía Y cuando yo vacié Esa maleta Cosa que nunca hago Güey Además Yo creo que Nunca lo hago güey Yo creo que tu sello Seguiría desaparecido Pero la iba a ocupar Para algo La vací Y dije Ah Señora ¿Cómo le digo? Pues así Güey ¿Dónde crees Que apareció tu sello? Dije En mi maleta Güey Y acá Ah güey Pero ya me compré La otra Pues para que te lo compres Güey Si estabas segura No güey Pues tú decías Que no Bueno Paso con la pinche guillotina En una mudanza Y yo decía Navarro No tienes mi guillotina Y me dijo Ah ya vas a empezar Otra vez con ese mame No la tengo güey Y yo Vea que la chingada Pues No la tengo No la tengo No sé cómo me vio el César Que me dijo ¿Qué pasó? Y yo El vato pidió La guillotina Y dijo Llega mañana Ya O sea Ya güey Pero yo no te quiero escuchar O sea Ya estás así güey Sobrepasando Todos los límites Y yo así Ya pues gracias De al día siguiente Nada más Llegó la pinche guillotina Así como llegó Así Ah La brilla La chingada Pues no estaba en su casa Güey La pinche guillotina Y yo así Chingada güey Te estoy diciendo Y así Con su cara De hija Así de Aquí está güey Y yo No soy sola Yo no soy la única Perdón Lo siento chavos Lo siento Dice Soletín Que soy bien estresada Güey Tengo como un pedo De obsesión Compulsión Y no creo que esté mal O sea No No creo Soy la única persona Que lo tiene Y tengo también Como un poquito De ansiedad Entonces Para mí El orden Es lo único Que puede traerme Esa calma Por eso Me obsesiona De repente El orden Y cuando Algo sale Del orden Y a mí me vale Madre Hiroshima Güey Hiroshima Y Nagasaki Güey Y a mí me vale Completamente Madre Entonces Sí Así Y yo de Ah Ay no Es Este es El otro día Que iba a sacar Unas madres Del stamping ¿Te acuerdas? Y dije Así güey No puede ser Que no tenga Ese pinche combo Completo Porque yo Lo pedí completo Por una demostración Y el té No lo necesito Lo voy a vender Y yo así Chinga Y me falta Otro sello No 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 Solo me falta El suaje Y dije Bueno Le voy a preguntar Y yo Oye ese güey No te acuerdas Donde se quedó Un suaje De stamping Y me contesta Ah yo lo tengo güey Desde hace como dos años Y yo güey ¿Por qué no me lo devuelves? Y le dije Pues no Ya lo O sea Lo usamos Y lo guardé Y cuando nos dividimos Lo de la expo Me lo traje Y aquí lo tengo ¿Por qué? Y yo güey Es que necesito Porque es un combo Que voy a vender Y me dice Ah pues véndemelo a mí Y yo Ah bueno Ok Te llevo el sello Y yo así Te llevo el sello Bye Igual yo Mira Dice Yo puedo tener un desmadre Pero sé dónde están las cosas Yo sí Si pasan por mis manos Y mis ojos Por eso Yo tengo mucho pedo Cuando me dicen Te ayudo a ordenar No güey Porque yo he ido dos veces Pero no No ha salido bien No lo hagas Porque entonces Ahí sí yo pierdo Completamente la noción De qué es Lo que tengo En mi caos O sea Ahí sí son Qué es lo que tengo En mi desorden Pero güey O sea Sí me acuerdo Me acabo de pasar Con estos pinches Ojes de estrella Lo que tuve que hacer Fue repasar En mi mente Cuando fue la última vez Que los traje Cuando fue la última vez Que los usé Y los encontré Exacto donde yo sabía ¿Dónde estaban? En una bolsa Que traje Para hacer El banner De Marcela Están en esa Pincha bolsa Si encuentro ese papel Encuentra mis Y ahí estoy buscando Mis bolsas Plim, 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 plim Aquí está Agua No güey Y alguien dice Ahí Por eso se complementan Les voy a decir Una cosa Yo creo que No es suficiente Ni con tus amigos Ni con tus hermanos Ni con tu pareja Identificar Que son tan diferentes Lo importante es Aceptarlo Y respetarlo Respetarlo Y decir Bueno Es mi supedo Le gusta el desmadre Órale a mí No Yo en mi pedacito De casa Yo aquí tengo El control El orden pues Si no lo muevo yo Y ella Y mi mamá Mi mamá Luego me ha dicho Imagínate Para que mi mamá Le diga Si quieres Te ayudo a ordenar No mames No No mames O mi tía Betty Siempre me dice Ah yo Si quieres Cuando quieras Ordenamos tu cuarto No No O sea yo tengo que ver Pues solo yo Sé el orden de las cosas Y cada quien tiene Sus categorías Porque me acuerdo Que cuando fui Dije ok Categorías Papeles Suajes Sellos Compras Compras no usadas Todas en una caja Y se hizo un desmadre Porque era así como Es que estos papeles Son para esta Y estos son los viejitos Y estos son los que sí me gustan Pero no tanto Y estos son los que sí me gustan Un chiquillo así de Ay Pero son papeles No se por dos Y completa Sí wey Pero traen otras categorías Adentro Y yo Bueno sí Sí es cierto Yo así también Tengo así como Bueno tengo estos por sí Y tengo estos que son Los intocables Y tengo estos con los que Me puedo prescindir Y estos son los que ya están Para usarse Sí Así como ya Estos ya 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 mero Ya cumplieron Ya mero En su ciclo En mi casa De order Y ya Pero así Exacto Pero ha estado muy chido La verdad es que ya logramos También entender ese pedo Ya no nos metemos una cosa Wey Pero creo que antes me encabronaba un montón Que se te hiciera tarde O que llegaras tarde O que te despertas O sea yo decía Wey no es posible Esto es una afrenta wey Personal de este cabrón O sea fíjense Porque wey así es uno O sea No tienes conciencia De que la otra persona No tiene el mismo valor Para la misma cosa Y me decía Wey es que yo digo Que no hay pedo O sea como el tiempo Y yo Y yo así Wey Estás ofendiéndome wey Y me decía Y yo No O sea Tú te sientes así Pero yo no lo hago Como No wey Tengo comida No hay pedo Ajá Y así de Ah wey no sé Wey pues no te ofendas wey Traje Chelas wey Que pedo Ah mi Entonces esa parte wey Porque Es muy común Escucharlo y verlo En otras personas Que Que tienen Y ahí es donde yo Me identifico con otras personas Que tienen la misma escala De valores que yo Entonces sé que puedo Convivir chido con ellas Y con otras También Pero platicando De otras cosas Entonces Sí O sea Antes le decía Wey es que O sea Es que no debemos De llevar tarde nunca A ningún lado wey Porque Y yo lo decía así de Pero si se me hace tarde Pues ya mi pedo Ya se me hizo tarde Y yo Y si te levantas Dos horas antes Y me decía Wey Ni lo sueñes O sea Ni de pedo Me voy a parar De ser Wey ¿Sabes? ¿Sabes que a mí me mucho Que me encabrona? Y de hecho Es un pedo con Nacho Por ejemplo Que me pongan desayunos Los domingos Antes de las once De la mañana Pues ¿Qué desayuno? No wey Pues es mi día de descanso Bueno sí Bueno sí Ajá Como este tipo de cosas Ándale O sea Yo por ejemplo Nunca me van a ver Por eso cambiamos Las pinches transmisiones A las once Wey Sí pues sí Porque es el día Que yo me recupero De mi chinga semanal Y pararme temprano Pa' mí Pa' mí Es un suplicio Un suplicio O sea Pero igual pasa en las tardes Yo creo que yo tengo ahí Como Siempre soy optimista Con el tiempo Wey Y creo que me baño En cinco minutos Que puedo salir En otros cinco Y así Entonces luego Empiezo a arreglar Pa' las cosas Al cuarto palabra Así Así En bañarme Arreglarme Trasladarme Y arreglar mis cosas Me va a tardar Quince minutos Nunca lo logro Wey Obvio No Pero pues también Pues digo Está en su casa Wey Que esa idea Sea cierta Pero Pero solo si estás Con una persona Que tiene la misma idea Que tú del tiempo Pero si estás En una cita Con una persona Que es como el temperamento De Rocío Que el tiempo No es una prioridad Entonces Si tú llegaras Tarde Ella te diría Ah No hay pedo Wey O sea Empezamos A la hora Que llegue Solo si tuvieras Que lidiar Con alguien Como yo Wey Y llegas Tarde Yo sí te diría Oye mira Pues Ya acabamos A la cinco Wey Qué pedo Son cinco Cinco O sea Solo por eso O sea Solo por eso Pero yo no lo diría Porque yo sé Que Pues no es como Que lo quieras Hacer Para molestar Pues así pasa Todas Ajá Ay Sabes Que Y esto del tiempo Wey A mí se me ha empeorado Después Neta Wey Después de tener hijos Se te han empeorado De así Que no puedo Cumplir tiempos Porque Uno nunca visualiza Que pues uno solo Wey Se baña Se cambia Pero hay que hacer otros ¿No? Pero hay que hacer otros Dos morros Wey No Que son O sea Que físicamente Van más lento O sea Porque tú los ves chiquitos Que corren Que no lo hacen Wey Pero así como No es como de Wey Bañate y cámbiate Y ahorita Aquí te quiero Un día Pues no wey Hay que bañarlo Hay que cambiarlo Y juegan wey Y tráeme tus tenis No No los encuentro Mamá Este Tráeme tus Entonces pues eso Ya wey La neta es que El tiempo es relativo Morras Ándale Dice José Blas Vean me doy cuenta Que Nanis es como yo Y Chiba es como mi marido Por eso se complementan Ajá Exacto Dice Betty Me choca la gente impuntual Betty Tú eres muy parecida a mí Y a José Y a Ara Y Pero es solamente Como No tomarlo como personal O sea Nada más Nada más O sea Ni pensar como de Ah O sea Este wey Está llegando tarde Va a chingarme O sea Porque luego yo así pensaba O sea No de ti En general Este Pero no O sea Cuando ves llegar tarde Porque yo tengo una amiga Mi amiga Ángeles wey Que yo siempre le decía Wey Vas a ver Que un día Al único lugar Donde no vas a poder Llegar tarde Es al aeropuerto Cabrón Pues también llego tarde Y se le han ido aviones wey Y los tiene que pagar Y me dice Wey Es que O sea Pues si me levanto Pero pues me entretengo Y la chingada O sea No tengo esa percepción Del tiempo wey Y no usa reloj Y si los usa Los pierde wey Los celulares Los pierde Mira qué pregunta Es tan interesante Chío Y cómo le haces Para tu trabajo Tengo mi propio horario O sea No se preocupen Va a haber un trabajo Una actividad Que se acomode Y pues siempre Lo negocio Con mis jefes O sea Si mis jefes No tienen pedo Mi trabajo Siempre está orientado A resultados Entonces Este Puf Dice la chía Mendoza Me caga la gente Impuntual Pero la neta Yo soy Impuntual Ajá Entonces sí Yo en mi trabajo Por ejemplo Horario de la oficina Es a las nueve Y yo salgo A las diez De mi casa Porque a mí El tráfico Para llegar a las nueve A mi oficina Tengo que salir A las siete y media De mi casa Ajá Y pierdo hora y media De tiempo Si salgo a las diez Hago media hora A mi trabajo Y ya wey Es un tiempo efectivo Pero si me conecto A mi junta de las nueve A mi junta de las nueve Por ejemplo Tampoco soy Irresponsable Arrea Llegar tarde Y llegar tarde Wey sí Porque así es Mi mamá O sea Y mi papá Es así como De wey Jamás 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 Lleguen tarde A ningún lugar Pero él llega tarde A todos lados Wey también Como la chio Mendoza Ándale Pero él quería Que nosotros Fuéramos Yo sé Como puntuales Pero entonces Mi mamá También se da Le da mucha ansiedad Y a mi eso Me daba mucha ansiedad Entonces era así Como de puta madre Wey O sea Para empezar así Me levanto Como dos horas Antes Me va Salgo con tiempo Pero O sea El viaje Me dan chingo Y me daba estrés Y me daba colitis Y me daba diarrea Wey Llegar tarde A algún lugar O sea Muy cabrón Hasta que fui a terapia Y empecé Y dije A ver Ya wey O sea No puedo tener Mis tripas Así Tiesas Todo el tiempo Wey No puedo Porque pues Me duele la panza Todos tenemos Una percepción Diferente del tiempo Ajá Es correcto De vecinas Ajá Y pues también Depende ¿No? Pues O sea Obvio Wey Yo sí he llegado tarde Al aeropuerto También Nunca se me ha ido Un avión Yo creo que sentiría Bien Kuley Cuando nos fuimos Al cruce A mi andaba Wey Que no llegaba Y nos diría ¿Quién nos va a pasear? No pero es que El día además era entre semana Sabíamos que iba a haber tráfico Y los dos nos quedamos dormidos Y Nacho es igual que yo Con el tiempo Wey Tú sabes Sí Así como de Muy chido 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 Sí Y fíjate que ahora Es que ahora En noviembre Cuando el César vino Y se iba a regresar A Tijuana Haz de cuenta Su vuelo era No sé A las 5 de la mañana Tenía A las 4 de la mañana Sonó el despertador Y se tenía que parar A bañarse a esa hora Pues no De repente Oímos así Los pajaritos Cule, cuule, cuule El camión Cule, cuule Y yo así Y vi así El Había amanecido Y yo Volteó Y lo había acostado Y yo Y así Fui el avión Y yo así Y César César Y César Y César Y qué pasó Y yo Es a las 7 y media Y él así No Y yo así Y empezó así Y no sé Y no sé Por qué voy En ese momento Y dije Oyes Pero ya se fue Mejor duerme Este otro rato Y ahorita Buscamos Otro vuelo Y así No Es que no sé Le digo Ya no Ya no Ya llegaron Creo O sea Los que salen Ya llegaron Duérmete otro rato Y ya me digo Sí Ay Pues ya ni modo O sea Ponerse de Oye Deja Estás haciendo eso Ponerse de malas Porque el día Me ponía muy de mal Deja Deja Se me supe O sea Ponerse de malas Por eso Pues ya Ya fue Ya pasó Pues ya no La neta Pues ya más bien Veo cómo resolverlo Ajá Dice A mí se me fue uno Por desayunar Dice Soletín Ay güey Y perder la relación Del tiempo Ya estar ahí Que se te vayan Y creer que en cinco minutos Llegaría corriendo Sin un tanto ejercicio Ah no mames Sí Y luego vas por los pinches Aeropuertos Sin terminarles Te toca en la sala Uno Güey Y en la sala No mames Como el de Mi pobre angelito Así vas corriendo Por todo el aeropuerto Sí he tenido que correr Como tres veces Fue horrible Güey La última fue En el cru No No fue un crucero contigo Fue una crucero anterior Güey Ajá Que iba con Donde se perdieron las maletas Donde se perdieron las maletas O sea ese crucero Todo mal Güey De verdad Esa travesía Toda mal Y sí O sea tuvimos que correr Con la carreola El niño La Y yo así Mi esposo corre Güey O sea corre Corredor Güey Y Nacho A veces Te voy a dejar Adiós Es así Es para siempre Salvatos Diles que ahorita Llego Adiós 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 Bloquea la puerta Mi esposo es así Siempre llegando al límite En todo Un día en una fiesta La alberca de los niños Llegamos solo 30 Y la cerraron Que perroso Güey También nos ha pasado Miedo y así Llegamos al malamén En las misas Güey O sea A la paz Sí A la paz Güey Bueno ya por lo menos Siguen el suelo de la paz Güey No Ya al final Güey Al final Una vez nos pasó Que éramos padrinos Güey De algo De arras Creo Y llegamos así Porque yo me equivoqué De iglesia Ah De escándalo Tú bien católica Dice ¿Dónde están todas? Pues oye Era en un pueblito De Cuernavaca En Xochitlpec Y le dije Pues ha de estar En la iglesia De Xochitlpec Pero llegamos Y no había nadie Güey Cheto Y así como era Muy corto El tiempo Así Y ahorita llegamos En cinco minutos Güey Entonces así salimos Al cinco Para la hora Llegamos a esa iglesia Y no había nadie Güey Y ya se va Me hacía ver La invitación Y a ver La invitación No güey Es otro Que es helado Y vamos Nacho manejando Iba mi mamá Pero mi mamá No maneja O sea No es así de Puta Y ahora Quién me hace El paro De manejar Güey Entonces era de Pues ya sabes Llego Me aviento Ajá Y ya no Pero no Pues era estacionar Buscar lugar De estacionamiento Güey Llegamos así Y ya iba a pasar La novia Así Y así Y ya la novia Me vio Tío Amorense Ya sabes Como cuando llegamos A la expo Güey De Guadalajara No mames Güey Esa fue la última vez Que sentí el terror De llegar tarde Así No mames Junto Junto Güey No mames Güey Si pasé En la corte Esta de Crucial ¿No? Donde eran los padrines Antes De la novia Así Así es Así la vida Así la vida Me estresé Ay me estresé Recuerden que se Es de Guadalajara Estuvo bien cabrón Sí La vez de Guadalajara Pero fue culpa Del pinche piloto Y de la lolina Y de todo el mundo Es culpa de Amlo Perdón No Sí Güey ¿Cómo? Porque ya hay mucho tráfico Ah Yo así Pero el mil mil Y la ventura Ah sí Es un carácter El pinche aeropuerto Güey Ah sí Ya vamos a Ya vamos a Este A empezar la marcha Güey No sé qué Esas pendejadas Esas en el Viva Aerobús Güey Me acuerdo Que me quedé Dormidísima Así Me desperté Y seguíamos Seguíamos ahí En la filita Seguíamos sin despegar Y yo así de Ah me preocupa el tiempo Piloto eh Porque nosotros Tenemos que llegar A una inauguración Güey No están esperando Hacíamos la inauguración De la expo de Guadalajara Y Y Era a las 10 Esa madre Creo no nami Era a las 10 Ajá Y agarramos el avión De las 7 y media Entonces a las 8 y media Ya íbamos a estar En Guadalajara Y ya íbamos a llegar A la expo A las 9 Era nuestro Plan maestro Güey Nada podía salir mal Bueno güey Pues despegamos Como a las pinches 8 Llegamos a Guadalajara A las 9 En lo que las maletas Tal Y luego El del aeropuerto A la expo Si no traían Ah no si llevábamos Maletas La Yuri estaba así En el carro Afuera del aeropuerto Así Con nuestro tamal Y nuestro atole Así de Ahora le coman Y así Manejaba como Como rápido y furioso Como el toretto Güey Ya puro O sea llegamos Yuri toretto No llegamos ni un minuto Antes Llegamos al cero De buen pedo La Yuri fue por nosotros Porque un Uber No No lo hubiera hecho No lo hubiéramos logrado Y la Yuri Y ya bajamos No Nos bajamos Estaba en el semáforo Estaba en el semáforo Y dijo Ven en esa esquina De ahí Y nosotros Sí Voy a dar la vuelta Güey He hecho Madre Y me voy a parar Y se van a bajar Güey Y van a correr Porque la expo Está ahí adentro Nos dejó en la entrada Y ya me voy a ir Estacionar Y ahorita les bajo La maleta Y me decía Ajá Sí El aeropuerto Es una Sí No es un Es madre Y así güey De Bájense Y así de ¡Ah! En marcha No mames Güey Corrimos Güey Lo que nunca Güey Lo que nunca Corremos Nunca Nunca hemos corrido De esa manera Así de Tan 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 Como el pobre angelito Güey Así de Chia Chia Y así de Dale Dale Y yo Sí Sí Te espero Y así con la mochila Güey Porque no me acuerdo Que teníamos la cámara Y no sé qué Y entonces de repente Así a lo lejos Veíamos los Los focos De las cámaras Y ya Estaba la vida En la puente En la de la Lucas Güey Y estaban La maestra Laura Cepeda Y así como De nos vieron Y estaba Elena Y así como De Y estaba así El Moisés Güey Sin aliento Güey Sin aliento Estaba Moisés Y así de Le dice Danos tu mochila Y yo así Se la aventamos Y así Nos peinamos Qué bueno que llegaron Y así Le echamos ¡Ja! 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 Me cansé nada más de la plática Güey, fue horrible De verdad fue horrible Estas cosas que Que no quiero ¿Qué dijiste? Quiero enseñar Pero ya sé nada ¿Pero sabes que quiero? ¿Qué quiero? ¿De cuál? Pues mamona Le traje helado, güey Ya sabía que iba a ser esa mamada Y le dije, quiero helado ¿De cuál? Del que traje, güey Pero bueno, sí Esa experiencia de Estuvo bien gacha Y yo también pensé Que a mi boda iba a llegar tarde Pero no llegué tarde Y mi esposo tampoco Porque Pues nos tomaron fotos Antes de nuestra boda Y pues ya llegamos a tiempo ¿A qué? A la boda yo pensé Que íbamos a llegar tarde ¿A poco? Pues pensé, güey Pues porque siempre Llegamos tarde Pues Pues ya Pero no llegamos tarde Todo chido Ay, ya sé Esta plática se ha convertido en En un corte Mira, la neta es que iba a terminar Programación neurolingüística Platica empoderadora ¿Qué pedo con el tiempo? Sí, güey Somos viajeros en el tiempo Todo está conectado Y les pusimos ahí Un antecindas Un antecindas Sí, sí Sí, lo santo Les pusimos el cortecito, güey Y ni siquiera hemos hecho nada Ya sé Bueno, pero tú venías con tu material Y muchas ganas Yo tenía mucha actitud Se los dije desde el principio Pero Esto se tornó Fue en esa expo Donde no soltaron el listón ¡Ah, sí! Yo bien pendeja Pues no sabía, güey Era mi primera vez De madrina del listón Y así de que lo corto Y que me quedo con el listón Y ya así todos ¡Bravo! Y voltearon y todo ¡Tíralo! ¡Tíralo! Y yo No, es mi recuerdo De lo que no tienes Y yo le lo tiro Y ya me dijeron Que es de mala suerte No tirarlo Y yo así de Ay, bueno, güey Me hubieran explicado Te espero Como no llegamos antes Cuando me explicaron Y ya después me lo dieron De cállate, güey Que piche listón Y ya así Es para mí Y ya Perdón Pues a Pero todos atrás ¡Tíralo! ¡Tíralo! Y yo No, es mi recuerdito ¿Qué quieres, Cooper? Ven 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 Era para cerrar el mini álbum Sí, le iba a hacer Como así Un doblecito Y así Que fue una engrampadita Pero así Estuvo chido Pero bueno ¿Qué más quieren saber? Pregunten Pregunten A ver ¿Qué más? ¿Cooper quiere saber Si le voy a volver A dar de cenar? Claro que no Ya cenaste No, bonito No Entonces sí Hemos pasado cosas Bien locotas Y bien chidas Pero en general Pues es que Ha sido más cosas chidas Güey Clarita sí Se me ocurre un leyado El Rayo McQueen En las escenas En que llega sacando La lengua chiva Exacto Uno de papel Con papeles del Rayo McQueen No sé si O sea En las fotos Que nos tomaron Salimos muy dignas Güey No salimos Como en realidad Nos sentíamos Güey De la panza Y de las patas Güey No, no No manches Qué chistes Y en esa expo Fueron de casa Y me mata Mi comadre Pati ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Güey Como con Dorito Güey Así Los tenis Es que estaba Oye Pero aparte Eso pasaría Cuando estás En un espacio De Un metro Teníamos un stand De tres por dos Güey Por Dios De así un chingo De sillas dobladas Ahí que nos consiguieron Y este Y la patía Tenía todo Su desmadre De malete Y la chingada De sus kids Y este ¿Qué dice? Que Gaby Ya se va Descansa Gaby Muchas gracias Que descansen Este Y la patía Sí tenía Así todo su desmadre Por acá Las partes Y no sé Como que Ella estaba dando Taller de cartel Y entonces No sé Por qué chingados Le estaba Rocío Así sentada Y algo Se levantó A dar una instrucción Y la patía Así de Ah Esta pinche silla Y la quitó Mi comadre Mi comadre Intentó asesinar Y entonces Yo estaba hasta el fondo Porque eran tres metros De fondo Pues a mis patas De medio metro Así es un chingo Y entonces De no sé ¿Qué se acabe? Volteó Cuando oigo un Y volteó Y así Y entonces La chía Ya cuando estaba Así de Sí, aquí Le doblas No sé qué Y que se sienta Y que no había Nada No, la pinche comadre Me quitó La chía Y así Con tal tal cual soy Como la India María Así las patas se me fueron para arriba ¿Has visto duro de matar? ¿La uno? No, duro de matar ¿Dónde sale este? No, duro de matar La India María ¿Sí sabes quién es hija de la India María? ¿La India María? No, la cantante de Belanova ¿A poco? No, huevo a ella es su hija biológica Pero ella La puso en adopción Pero ella es su mamá biológica ¿Cómo sabes ese chisme de la parándola? Ah, lo vi en el país En Historias detrás del mito La India María ¿Y por qué la puso en adopción? Porque ella no O sea, como que nunca sintió ese deseo De ser mamá O como de cuidar a alguien Ajá Y entonces dijo No, es que yo no quiero O sea, no sé Como que no me siento apta Pero pues ya este bebé Puede tener una oportunidad Y en ese entonces La mujer que la asistía Como que su asistente y eso Este, le dijo Ah, pues es que yo no puedo tener hijos Ajá Y ella le dijo Ah, pues si quieres adóptala Y le dijo Ajá Ajá Ella es su mamá biológica Güey Güey Denisse No sabía Denisse la cantante de Veranova Güey, ese pinche Ese pinche episodio de mi De mi caída de la India María La pinche La comadre Güey Palideció Así Amiga Estás bien No tiene el suelo Cabrón No magues Las alumnas así Se quisieron saltar la mesa Güey Para agarrarle Que no Qué asco La alfombra Güey Qué asco Güey Te duele No Güey Me da la dignidad Güey De haberme caído No mames No mames Güey Qué horrible Ay, sí, estuvo muy cagado Güey Para mis padecimientos de cintura Porque a mí en los pinches expos me da ese pinche dolorcito No mames Se me amaron Están matando Mi oso me está saliendo Exacto Ya éramos comadres No mames No mames De que Cuando Pati te tiró Cuando casi te asesinó Ya éramos comadres Fue el año pasado Güey Ay, chinga ¿No fue hace dos años Cuando fuimos de Guadalajara? No No mames Ay, güey Es que siento que ha pasado Un chingo de tiempo No, güey Fue el año pasado Es que sí Siento que ha pasado Un chingo de tiempo Por estar Un pinche sincero Ay, no Fue hace un año Güey Fue en mayo O marzo No sé qué Del año pasado En agosto En agosto ¡Andale! Ahí está Nacho ¡Bom, bom, bom! ¡Hola, bombón! Estamos aquí en la novena Ah, no es cierto Estamos rezando Ya vamos a empezar Ahora, pero no ¿Viste? ¿Le hizo? ¡Hola, bombón! ¿Cómo estás? Le estamos contando De cuando me caí De cuando Pati Intentó asesinarme Tigo Veo Perdón Te perdiste la anécdota de mi caída ¿Cómo? Como la india marivota He perdido la anécdota de mi caída Intentó, intentó acabar con, atentar, atento contra la vida. No es mi comadre. ¿Qué pasó, mi gordo? Pero bueno, bebesitas, este pelo se tornó muy anecdótico. Se tornó un stand-up que chido. Pero ya no hice nada, o sea, sí de verdad traía mis papeles para eso. Sí, sí los trajo, me consta. Tengo dos. Pero con la neta es que ya cenamos, ya echamos postrecito, ya echamos chisme y creo que necesitábamos esto para recuperar. Sí, güey, la verdad. No, ya sé, la verdad, solo platicar con ustedes la lista. Hoy llegamos a los 6,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, lo cual nos parece que ha sido bien chistoso. Sí, güey, es que a ver. Chistoso es una manera saludable de decirlo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí, estoy debo en cámara, güey. Ah, no, sí, pues, pero como de, oh, qué crazy. Ay, tú quieres helado. ¿Cuándo has comido helado, güey? ¿Cuándo has comido helado, güey? Dice, felicidades, niña, 6,000. Sí, güey, 6,000. Sí, no manches. Hoy en la mañana, ¿verdad? Hoy en la mañana nos llegó. Esa madre, a mí, ahora me anda hablando a mí, entonces, déjame le pongo. Ay, qué pedo. Cuando los esposos se encuentran. Uy, no, dejan, no, dejan el cotorreo. Dice, siempre su plática es súper relajante. Qué, dice alguien que terminó tres layouts. ¿Quién puso? Ah, chis, a ver. La Cori. No. Chicas, muchas felicidades por sus seis. Muchas gracias, bebé. La neta. Han sido espinas. Ah, no es cierto. Les voy a decir algo. Es, y era un poco la plática que les queríamos como dar, como. Ah, sí, esa. Ya la vamos a dejar para otra ocasión. Pero es como visualizar algo. La visualización y la planeación de tu vida. Digamos, al momento ñoño. Ah, no es cierto. Sí. Cierra ñoño y espectacular. No, o sea, no claudiquen. No claudiquen en un sueño. No claudiquen en un plan. Y establezcan metas muy claras y objetivos muy claros. Como les dije al inicio de la plática, que sus objetivos sean medibles y alcanzables. Porque si no, eso nos genera mucho trauma, mucho estrés y mucha frustración. Sí, mucha frustración. Y la neta es que es importante que se les gusta lo que les guste. O sea, si a ustedes les gusta hacer pasteles, si quieren ser las mejores pasteleras, no importa cuál sea el sueño. Si quieren ser youtubers, si quieren ser, no sé, lo que sea. O sea, siempre hay un camino que es el creativo, pero no dejen de lado que también hay que aprenderle. Ahorita estamos en un momento en el que la tecnología nos pone al alcance de muchas personas en todo el mundo. Pero también esa tecnología hay que aprenderle. Y a veces eso da un chingo de hueva. A mí me daba luego hueva. Pero es lo que nos toca hacer. O sea, de repente así como de, ay, es que a mí no me sale bien esto. Ay, es que a mí no me sale bien lo otro. O de repente, personalmente, muchas frustraciones como de, ay, esa idea yo la quería hacer. Ay, no importa. O sea, no importa porque todas las personas hacemos cosas diferentes. Pero también nos toca aprender, aprender y disciplinarnos. Gracias, José, que te vaya bien. Descansa. Está Martín desde Argentina. Muchas gracias por vernos a Bebes Hotel. Estamos acá. ¿Ya te perdiste la chisma? ¿Ya te perdiste la chisma? Te sacamos de ruiza de todo. Pero, sí, o sea, lo que hagan, lo que hagan a lo que se dediquen y a lo que quieran hacer. Y dedicarle tiempo. Ajá. También dedíquenle cerebro y dedíquenle pasión. O sea, no solamente es el talento lo que necesitan. También hay que aprender a hacer las cosas. Ahorita los medios digitales se han expandido y han explotado de una manera exponencial. Y para todos los negocios ha sido un parteaguas. Este año ha sido un parteaguas. El negocio que ya se quedó durmiendo en sus laureles, ya se quedó y recuperarse y sobre todo hacer esa curva de aprendizaje es bien costoso para los negocios. Entonces, como que si tienen ese sentimiento de frustración o de enojo, les queremos compartir que es un duelo para todos. Este año ha sido de perder muchas cosas desde la oportunidad o la libertad de salir de tu casa, desde tener que ahora llevar una máscara. O sea, eso es un duelo. A nivel mundial o a nivel personal, solamente dense cuenta de eso. Estás a ocupar, espérate. Solamente dense cuenta de eso y asúmanlo. Para que puedan pasar encima de esa madre que los tiene atorados y continuar. Porque ya los que estamos aquí tenemos que continuar y con otras medidas y esa es la nueva normalidad y esa madre. Pero hay que seguir avanzando. Porque el mundo cambió y ya no podemos ser los mismos. Entonces, como que agarrar esa onda ya es un gran paso, ¿no? Exacto. Y este pedo del YouTube, de verdad, amigas, quienes se dedican a la creación de contenidos, no es nada fácil. Requiere de mucho tiempo, mucha dedicación y realmente creo que requiere de paciencia. Este pedo es como correr un maratón. Es constancia. Es estar a tu paso. Con pasos firmes, pero concretos. Y hemos tenido que estudiar analíticas, mediciones. O sea, no es nada más así como de, ah, me vas a hacer un video. A veces sí, pero también hay que ponerse a estudiar muchas cosas que hay detrás de esta tecnología. Que es gratis, pero tú la pagas con tu tiempo y con tu esfuerzo de estar estudiando. Exacto. Y esa es como la diferencia entre llegar antes o después. Vas a llegar. De verdad vas a llegar. Pero sí hay que aprender estrategias de cómo llegar más rápido. Sí, ese es tu objetivo, claro. Si no, pues ahí puedes seguir con el ritmo que tú quieras. Tú lo defines y tú lo determinas. A nosotros nos ha servido estudiar, estudiar mucho y ser constantes. Nos hemos dado tiempos también porque se vale. O sea, nuestro canal es de algo creativo. Y lo que nosotras hacemos implica emoción. Si no estamos chidas, preferimos no grabar. Si no realmente sentimos que tenemos buena vibra porque ya nos pasó, güey. No, no, no. Güey, tenemos un video prohibido. Prohibido, 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 prohibido. Güey, hasta la cagamos en hacer el proyecto. Hasta el proyecto nos quedó de cabeza, güey. Ya no tiene mal. Güey, qué bueno. A la hora de pegar los papeles, güey, no, quedó bien y el otro detrás. Y así de lo corregimos, no. Es un video oscuro, güey, dad, súper pesado, bien heavy. Súper triste, güey. Triste, güey. Así, muy cabrón. Me dijo Nanis, güey, el video quedó bien feo. Feo, bien feo, bien triste. No mames. Este, lo subo y dije, no, güey. Dije, ¿sabes qué? Estaba hasta el huevo, no quería. Me dice, no, pues yo tampoco. Que, güey, pues dime. O sea, porque yo la neta es que necesito una recuperación mental muy cabrona. Y llegar aquí en buen pedo, en buena onda, con buena vibra. Porque eso es lo que transmitimos, lo que queremos decirles a ustedes. Queremos que siempre sepan que a pesar de que existen muchas cosas en nuestro entorno y en nuestro alrededor, que pueden tenernos como en un mal pedo. Siempre pueden llegar aquí a divertirse, a ver algo chido, a sentir esta empatía de que nos gusta lo mismo, de que nos apasionan los papeles. Y poder identificarse y saber que en esta comunidad que estamos construyendo siempre hay personas como ustedes, como nosotras, en las cuales nos podemos apoyar para cualquier cosa. Entonces, ese es el mensaje. Muchísimas gracias por ser nuestras seguidoras, por compartir nuestros videos, por acordarse de nosotras, por seguir todas nuestras locuras en nuestra página, en México Estrapea, en todos los medios en los que estamos participando. Muchísimas gracias a todas las tiendas que nos invitan a colaborar, a todas las amigas que nos invitan a colaborar con ellas. Martina está aquí, muchísimas gracias porque también nos ha abierto la puerta de su página y es un intercambio mutuo que es súper bonito y que nunca imaginamos y no sería posible si no existiera en las redes sociales. Exacto. Dice, como hoy dijiste cuando llegaste que estamos cansados. Exacto, porque hay días así, hay días que están cansados y no te dan ganas de nada, de nada, o sea, ni de agarrar las tijeras. O sea, yo sí traía actitud y pensé que iba a avanzar, pero bueno, nos pusimos a cenar y estuvo mucho más divertido y yo también ya estoy más relajada y me, o sea, cuando tenemos sesiones así, yo duermo súper bien. Ya me ha pasado de que estamos cagadas de risa, jiji, jiji, jiji y duermo súper bien, inténtenlo de verdad. Y pues nada, o sea, la verdad es que tener una amiga escapera es algo invaluable, de verdad. Y tener un negocio además que nos gusta, que nos motiva, es súper chingón. Entonces, muchísimas gracias a todos por vernos, por ayudarnos a... Hagan lo que tengan que hacer para estar chidos. Si tienen que ir a terapia, si quieren tomar un taller, este... Solo no se hagan como mucho daño, así como mucho alcohol, mucha droga, porque si no se te hagan. No se metan así hasta el dedo, güey, no, este... No tomen un curso, vayan a mi... O sea, lo que necesiten hacer, háganlo, porque necesitamos estar chidos para documentar, necesitamos estar chidos para nosotros mismos, principalmente, y eso hace que todo lo que esté alrededor se ponga chido también, la verdad. Entonces, si ustedes sienten como de que, ah, es que, puta, me cague el encierro, me cague... O sea, ya, güey, ya fue, o sea, este pedo ya está aquí, ya ni pedo. O sea, los problemas no hay que rodearlos, hay que subirlos y bajarlos, o sea, como atravesarlos. Y ya, o sea, entender que de aquí en adelante podemos seguir como conviviendo de otras formas. Y para nosotros ha sido bien chido saber que ustedes están ahí detrás de la pantalla. Y que están en un mensaje, o que nos dan un like, o que nos dejan un mensaje. O sea, sabemos que todos ustedes están bien, y cuando no están bien, de repente nos cuentan así como de, ay, ven, escuche de esto, o sea, también está chido. Vamos a abrir esta sección, entonces, de atención al público. Atención al público. Atención al público y escuchemos su desnudo. Sí, y mándenos así sus mensajitos, y de verdad, nosotras... Siempre vamos a responder, ajá, más luego no. O sea, como el señor que preguntó ayer, del sello. Bien, bueno, no sé, compadre. No, este tipo de asociación, güey. No, este tipo de asociación. Perdón, rápido, les voy a decir, güey, porque yo contesté. Nos poné un sello así todo de comercio. De la pinche máquina de los dulces, güey, del sello de los penes, pinches sellos así, de los chinos, güey. De los de mesones, cabrón, para niños. Es decir, ¿dónde encuentro estos sellos? Buenas noches. Buenas noches, muy propio. Mi nombre es... Nada grosero, eh. Don Periñón. Muy, muy atento el joven, o el señor. Quiero saber dónde venden estos sellos. Y dicen, Anis, en Diverstamp, y regresa, veo que en Diverstamp no tienen este sello que estoy buscando. El que estoy buscando es bastante amplio y variado. Veo que... Sin embargo, me permito describirles el sello que adjunto en esta foto. Este sello es un sello de forma cuadrada que mayormente está hecho de goma. En la parte frontal tiene un espacio suficiente para mis dedos poder agarrarlos. Y al final, una imagen de un oso que a continuación le muestra un más a detalle. Y así... Quiero este sello, no otro. No el de Diverstamp, no el de otra marca. ¿Me podría poner el link específico? En donde encuentro este producto, y yo así de... Ya, después me tocó contestar a mí. Yo no lo vi, güey, lo mandé la madrugada. Ajá, la madrugada y yo le puse, no. Así de, pues no sabemos cuál pinche sello es, güey. O sea, si me dijeras, oye, ay, guapo, este es el unfound, de no sé qué, tatatata, ahí está la liga. No. Solo esas preguntas no las hagan. Ya le puse, no. Y después dije, ¿cómo contestaría mi amiga Nani? Porque Nani siempre me dice, ay, güey, ya sabes, ya sabes, estás así. Y yo así de, no, tienes razón. En Diverstamp solo vas a encontrar de madera. No sabemos dónde puedes encontrar el que quieres. Saludos. Te deseamos mucha suerte en tu búsqueda, ¿no? Ya, no estuvo bien, ¿no? Siento. Sí, no. Bueno, mi ex jefe acaba de mandar un correo, es que tiene que ver. No, así de, hola, este es una nueva, un nuevo proyecto que se está abriendo, pero se hizo, este, hace, en el 2008, quiero saber quién de ustedes, 2018. ¿Alguno de ustedes se acordará haber participado en este proyecto? Y todos mis compitas así. Hola, por mi parte no recuerdo haber participado en este proyecto que empezó en el 2018. Bueno. Y entonces, exacto, entonces yo le contestaba un... No. Quiero escribir un inbox, güey, el Tiger, el 15 de Chester, güey. ¿Qué onda? Rosana, güey. No, güey, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Tay? ¿Pues le contestas muy culero a tu jefe? Y yo así, pues, ¿qué le digo? Pues, no, no me acuerdo. No. Alguien pone ahí que contestemos, no, número equivocado. Aquí no es, vuelvo otro día. No hay desperdicios, como el camión de la basura. No, hoy no hay basura orgánica. Si ustedes encuentran en algún inbox que nos manden una respuesta corta, soy yo. Porque yo siempre contesté, ya, no, güey, qué pedo, chingada. Y yo así me dice, güey, ¿necesitas ponerle como marcas en las conversaciones o hacer como otra? Oye, recapitulando, tú pedís, porque luego se te va el pedo, porque platicas un chingo. Y yo, ah, sí, ¿verdad? Y luego estábamos, pues, mandando de repente pedidos incompletos. Y yo así, ay, perdón, es que sí platicaba un chingo. Y se me olvidó, este, cobrarle el taibe. Y pues, no lo, o lo cobré y no lo mandé. O los imanes. Es decir, me pasaba muy seguido. Y ella me dijo, no, bebé, es que sí, como que sí, ya veo tus mensajes y sí platicas un chingo. Y yo, ah, güey. Y así, ¿qué onda, bebé? Y así, ¿no? Entonces, antes de que nos dijiste, bye. Ahora que no llegaba a texturarte, sé, ay, oiga, buenas noches. Ya iba a texturarte y le hace, ay, sudaba frío. Y yo le ponía, ay, no, mama. Es que fíjate que sí pedimos el pedido, pero entonces, no sé qué, no sé qué. Pero no ha llegado, güey. Pero entonces, en cuanto llegue, te lo mandamos y no sé qué. Y Rocío, no ha llegado. ¿Cómo está? No, niga, no ha llegado. Y yo, ah, 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 sí, me daba la ansia, güey. Pues no ha llegado, güey, ¿qué hago? Me dice, porque me faltaron de entregar, me faltaron de llegar tres álbumes. Pero ya los pagué, ya los pedí, me los mandaron la semana. Y ayer me dice, ¿crees que debo decirle a las tres borras de los álbumes que si le regresamos el dinero? O que si mando ahorita lo que tengo, y en cuanto llegue despacho, otro envío y no sé qué. Y me dice, no, pues es que ya vienen, ya llegaron hoy en la mañana. Y yo así de, ah, ok. Y me dice, no, cálmate. Y yo así de, es que ya. Y yo, mamá, ya va como 14, 16 minutos atrás, güey. Y yo, mamá, yo, ¿qué voy a hacer con tanto pinche álbum, güey? Y yo, sí, pues sí. Ah, pues sí, cierto. Y yo, así de, ay, güey. Y luego me chutó unas pláticas de webinars de Amazon. No, hombre, vieras cómo andaba, güey. Y yo, así, buscando la excelencia en el negocio. Así de, güey. Así, así, mi visión del negocio. Y yo dije, güey. Sí, ah, guau. Qué bueno que no los viste, güey. Te has traumado. Pero sí, todos. O sea, sí nos preguntamos, sí nos preocupamos un chingo por sus cosas. Y si a veces tenemos, pues, ya sabes, los fallitos, ¿verdad? O sea, yo sí me preocupo. Porque sí me preocupo. Pero si es algo que no, o sea, no tienes solución ahorita. Y si tienes solución después, pues, ¿para qué me preocupo? ¿Sabes? Y yo estoy así. Todo el día, güey. Pues ya, se va a resolver. Ven. Jin y Jan. Antes, ahí nos dijeron. Jin y Jan. Jin y Jan. A mí me gustaría decir. Jin y Jan. Jin y Jan. Jin y Jan. Jin y Jan. No, Jin y Jan. No sé, la sé qué. Pero bueno. Gracias por vernos. Ya me voy. Ya son las once. Once y cuarto. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Fue ya un chingo de tiempo. Aquí estamos. 51 personas. 51 corazones. 51 almas. Les vamos a grabar ahí un procesito de layout que yo quería hacer. A ver, enseguida tu corte, bebé. Si quieren el corte. Ah, chingosa. Ah, acá está. Si quieren este corte que hicimos, porque va muy de acuerdo, la verdad. Dice, dice, tú creas tu propia magia. Magia. Ese es el mensaje que les queremos decir para cerrar este webinar. Ah, personal de superación. Tú creas tu propia magia. Y tú creas tu propia realidad, la neta. Tú creas tu propia realidad y esa realidad es mágica porque es tuya. Es inigualable. Es personal. Y tú la llevas hasta donde tú la quieras llevar. Si ustedes nos dejaron un mensajito de amor en la presentación del DT de Teresa Collins, este, les mandamos un inbox. Y si no lo tienen, pasen a dejar un mensajito de amor y dejan ahí su mensajito. Yo reviso y les mando un inbox con el archivo. Ajá, Liz, María, dice, a mí me pasó con las escuadras que no enviaste. Pero es que platican todas un chorro, bebé. La verdad, no es regaño, pero platican un chingo. Todas, güey. Ajá. Entonces, pues ya yo le dije a Cámara, oye, Cámara, antes que digas bye, güey, así antes del cierre de la llamada, güey, tienes que recapitular que te pidieron. Y yo, ay, no, mira, güey, güey. Le dijo dos besos, hasta la tercera que hacía en una semana la cargó como tres veces, güey. Le dije, oye, bebé, no te saques de pedo, güey, pero... Pero sigue pasando. Y ya le dije, es que no puedo, no, no puedo. Como cuando... Como cuando... Ay, ¿quién era Ana María Sorte, güey? O no, mejor si era Victoria. Era Victoria Rufo. Victoria Rufo que está planchando y le hace... No, no puedo, no puedo. Y le dije, güey, no puedo, güey, no puedo. O hago el pedido, suelto a la orden, lo anoto. Anoto en mi libreta a mano y siempre la cago. Me dijo, no anotes a mano, güey. Y yo, ay, güey, no. Le dijo, ¿cómo que estás en la... Yo es que estoy anotando en una libreta a mano y ya se me perdió la libreta. Es que luego ya uso otra hoja para anotar y se me olvida que en las hojas anteriores... Que tengo que revisarlas y a tres y yo... Anote algo más. ¿Por qué estás haciendo eso, güey? No, ya te mandé un Excel donde le puse... Ay, güey, es que se me hace bien difícil. Le digo, entonces abre una nota para un pedido. Ah, es que nosotras les hacíamos como un recibito y me decía, recibo, pero es que mira, al momento que tú les mandas el recibo y yo... Es que no les mando el recibo. ¿Por qué no les mando el recibo y yo? Porque no quiero que les dé pedo lo que ya gastaron. ¿Cómo a mí me da pedo cuando me mandan los recibos? Y me dice, güey, que a ti te dé pedo ver lo que gastes. No quiere decir que les dé pedo. Yo así de... Es una confirmación, güey. Y yo así de, ay, es que no las quiero estresar, güey, porque ya gastaron un chingo. Pero bueno, así es. Así es la vida del entreprenur. Del entreprenur. El video, no es un video. Hay una publicación en la página donde dice, amigas, ya nos presentaron en el DT de Teresa Collins. Y viene una liga para ir al blog de Teresa Collins, donde ahí nos presentan. Y entonces ahí pueden dejar su mensónico. Aunque ya nos conozcan, güey. Aunque ya nos conozcan, güey. Y métanse al grupo de fans de Teresita Collins, bebes, porque la neta es que hay muy poquitas que hablan español. Y tememos, güey, tememos que nuestros... Bueno, la neta es que lo que hemos subido ahí a Jalado... Ah, huevo, huevo. Porque es muy precioso. Pero pues si queremos algo más flow latino para que nuestra Teresita, mi amor... Diga, a perro, a perro, a perro, así. No, así de a perro, feliz navidad, pan de muertos. Y hija, y hija, y epa, y epa. ¿Eh? Dice, ¿cuál es el grupo de fans? Ah, se lo... Ah, sí, de pa. Teresa Collins, fans. Teresa Collins. Estudio fans. Estudio fans, algo así. Teresa Collins, algo así. Sí, algo así. ¿En Instagram o Facebook? Ajá. Facebook. El grupo de Teresa es Facebook. Es que, mira, contéstalo, dono, chico. Ya, 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 muchas gracias. Gracias, Felicita. Bye. Bye. Oli, bebé. ¿Y cómo le hagan la X? Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. 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 Oli, bebé. Oli, bebé. Oli, bebé.